Hola a todos y bienvenidísimos pero bienvenidísimos a un nuevo vídeo En este caso estamos aquí para un mini eventillo así que hay montado con los chavales que es partidos vs streamers Hoy me estaré enfrentando a diferentes streamers de la comunidad de Inazuma Y alguno que otro no tan de Inazuma pero igualmente son los chavales, le meten plomo Y nada, os voy diciendo los nombres así super chill y de hecho voy a ir quitando la música porque se está lagueando tela en el directo Tengo que solucionar esto de lagueo en los directos porque el puto PC se me está quedando bastante antiguo Pero bueno, los chavales a los que nos enfrentamos hoy, ¿vale? A Pablitinho, a Nathan, a Destra, a Proak, a Adok, a Sharpez, a Adloriz y a Angélico, ¿vale? Si os gustaría que me trajese a alguien más a un día de partidos vs streamers, quien sea Pues me lo dejáis justo en los comentarios de Youtube y ya estaría Y bueno, la gente de Twitch, si quieres sugerir a alguien que es la ilusión que viene al canal Pues que me lo diga y ya estaría Y avisar para Youtube de que me estoy muriendo con la alergia Y ahora mismo por los orificios de Asales se están derramando un par de velas de mocos Y me estoy muriendo muy mucho Hoy se viene un poco de ASMR de mocos, ¿eh? Ya lo voy avisando, ¿eh? En fin, voy llamando al Pablo y que no tenga sentido, ¿eh? Tráete a Aaron y sus truenos, José Lu, porfa A Pigabi A... Ilias Irá, a Ilias, a Ilias le pego, ¿eh? A Ilias le pego, de verdad, puto Ilias Puto pelacables de los cojones Nathan Machista, fuera de mi vista Ya, la verdad es que... La verdad es que sí Ah, que yo no soy el primero Mira, Nathan, eres el último que me ha contestado Encima, encima te vas a quejar, ¿eh, hijo puta? Escúchame Te meto Te meto Un besito en el ano Nathan, te quiero Te va a pegar, Nathan En fin Que yo, Pabletiño, a ver, espérate Pabletiño Hoy, de verdad, en plan Hoy no me tenéis en cuenta absolutamente nada Me estoy muriendo con la alergia, como os digo Hoy puedo decir Que me gusta Consumir Fentanilo Como puedo decir Nathan, te voy a matar En plan Va un poco así, vale la cosa En fin Tráete a Ángela White Es un streamer que va a empezar con Inazuma, ¿no? Sí, ¿no? A... A Sweetie Fox, también, ¿no? A Mia Khalifa A, yo que sé A alguna de estas, ¿no? Streamer de Inazuma famosa, ¿no? Sí, ¿no? Sí Vale, a ver, espérate Te llamando al Pablo A ver si me lo pilla No se laquea, ¿no? No se laquea en principio, ¿no? Mia Malcom Lana Roades Relay Raid Ahí está, ahí está, ahí está Alguna de esas me la llevo seguro al canal Pero segurísimo Segurísimo ¿Quiénes son, Celu? ¿Son de San Fernando? Son Eh... Son justamente cantantes Cantantes Pero que se han metido hace poco En el mundillo de Inazuma ¿Vale? ¿Cómo que o sea, no? A Pablo Mutos A folla camiones Fuera coña En verdad En verdad Contra ese tío Me gusta enfrentarme Fuera coña, ¿eh? Contra el folla camiones 24 Me ha sido la polla, ¿eh? Y creo que tampoco Lo tengo tan Tan complicado Como para contactar con él, ¿eh? Ahí va Y ya de paso Ahí va Y sí, ¿no? Y yo El Pablo no me lo pilla El teléfono, hermano Voy encendiendo la switch Nah, si es que está huyendo Está huyendo el putero Está huyendo Está huyendo, claro Está huyendo el putero Está huyendo de su derrota No lo quiere asumir Ah, está jugando un partido El hijoputa en la primera parte Pablo Pilla Discord Ahí está ¿Vale qué me dice? Cosas de la vida David está siendo ignorado Literalmente sí ¿Voy a despejarme a TG17 o no? Gracias Pablo, pilla Discord Voy Espera, te voy a decir Pablo Si quieres Juego Contra el Nathan Y luego Te metes Tú Cuando Termines Hostia ¿Qué pasa, Pablo? Picha Nada O sea Todo bien Todo bien Todo chill, ¿no? Y yo lo que te voy a decir En plan Que si quieres Como está jugando un partido A gente chill Que el Nathan Está en mi chat ya también No, 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 no No estoy jugando Ningún tipo de partido Ahora mismo De hecho Ya acaba de terminar el partido Puedo 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 Precisamente Jugar Contra ti Vale, vale, vale Vale, vale Puedes En mi chat Su puta madre Por lo que sea He estado haciendo una cosa De Empezar en Como una cuenta Desde cero Y subir a máximo De puntuación Y digamos Que me ha tocado Contra un tío Que me saca 18 niveles Y encima El gol que me mete Es gol con pase Hostia Como comprendeos Estoy muy contento Sí, sí Que le jodan Que le jodan Al pibe del gol con pase Entonces Pues nada ¿Le metemos o qué? Venga Pues de una De una Manda cojones Pelada supersónica Nazan el último Por pelón Nazan entró aquí Igual que en el último Oportunidad Nunca entró Partido de sala Creas la sala Tú o la creas Y yo Espérate Que no estoy ni en la switch Que no estoy ni en la switch Espérate Que he hecho Bueno, en plan Ya la tengo un cendía Y eso Ya la tengo un cendía Ya la tengo un cendía Vaya Vaya Estafador Y la gente Que me está preguntando Por el chat Que si hay juego Contra seguidores Leed el título Y ya estaría Chavales Leed el título Es simplemente Yo soy seguidor tuyo Pero tú no cuentas Tú no cuentas Ah, vale, vale Tú entras en lo de streamer Porque pongo Partido versus streamers Y esa es la La gracia, ¿no? Vale, espérate Tengo el Discord por aquí Esto por aquí Esto por aquí Venga, de puta madre ¿Pero juegas con seguidores? Sí Que yo Espérate A lo mejor se me da que un momento ¿Vale, Pablo? Porque voy a cambiar la pantalla Aquí todo rápido ¡Pam, pam, pam! ¡Wow! Ah, no, a ti no se te ha laggeado, ¿no? ¿Qué coño se me va a laggear, José? No, pero digo en plan Que a lo mejor se te ha petado el Discord O lo que sea Podría ser, picha Cambiando de pantalla Y yo, pues ya está Que no tenga ningún tipo de sentido, ¿no? Venga Eh, creo yo la sala si quieres Dale, dale Eh, pasa el código por el Discord de una Hostia, es verdad ¿Cómo lo hago para tapar? Para que no Pues escríbeme lo de una, ¿no? Por aquí Ya, pero Pero, vale Voy a quitar la cámara de la Switch Porque si no se Si no se ve como lo escribo Entonces Vale, vale, vale Mute ¿Qué, qué, qué Si dices mute? Hijos de puta Willy Glass Me das por el follow Supongo Willy Glass ¿Qué máquina? Willy Glass No, no, no tiene sentido, ¿eh? Pásame el código Pero Nathan, que no vas tú ¡Que no vas tú, Nathan! ¡Que no vas tú! Vale, ahí la tienes en Discord ¿Qué opinas del código? Me gusta, me gusta ¿Cuánto te costó la terapia Para dejar de pensar En comida, pimientos, euros? Vamos para allá Pablo, gracias por los bits, tío Que por cierto, en plan Ahora Cuando nos metamos en sala De nada, de nada Que yo en plan Lo que te va a decir Que Ahora Cuando Estamos haciendo el partido Silenciamos, Pablo Con nuestro chatito el rollo, ¿no? Venga Ok, ok, ok Vale, pues ya está Que no tenga sentido, ¿eh? Vale, partido en sala Voy a meter el código ¿Vale? Sin que lo veáis Porque si no se va a meter Media España Y tampoco es plan que Yo le damos a esta gente No meterse Porque a lo mejor Entra y sale Entra y sale Pero bueno, que eso, que sí Que voy a poner Voy a poner la conterseña Y ya estaría Espérate La conterseña me gusta En verdad, ¿eh? La gente no sabe cuál es Pero bueno, la sabrá después Total Si ya hay que matar Ahí está Cuando estés dentro Y le demos a A preparado Ya está Espérate En plan La has dado a A crear, ¿no? Claro Ah, no Pues si es gilipollas Espérate La estaba creando yo también Este tío retrasó Perdón, perdón, perdón La conterseña Pelón 33 Pues escúchame Tampoco Tampoco va muy para allá, ¿eh? ¿El qué? ¿El qué ha dicho? Ha dicho uno La conterseña Pelón 33 Pues más o menos En verdad es pelón 07 Pero bueno Que yo, pues ya está No me sale ninguna sala, ¿eh? ¿Cómo que no? Me lo juro Unirse a sala Ah, mierda Porque puse la J mayúscula En discos Ah, coño Ah, vale, cabrón Fallo mío Fallo gordo Fallo gordo No pasa nada Puse la J en mayúscula Y era una J minúscula No pasa nada Solamente tendrás que donar Exactamente 300.000 bits Al canal Tío, más pistas Para el que se quiera colar No puedo estar dando, tío O sea Encima que pienso en vosotros Que dejo Ya ves, ¿eh? Los espectadores, tío Ya ves, ya ves Que no tenga sentido, ¿eh? A ver si A ver si algún secuela Por la cara, ¿eh? O sea, tú piensas que La contraseña No voy a dar más pistas Pero Empieza por J Hemos dicho Que lo mismo Que pelón Y acaba Con los números De Dextra O sea, es Que yo por Una J mayúscula 07 Vale, pues ya tengáis Puesto mi equipo, ¿vale? Ok De chill Y yo por ¿Nos silenciamos o qué? Venga Ok Mucha suerte Contraseña Contraseña José Lucalvo 07 Que no tenga sentido, Pablo Vamos a meterlo duro Vamos, vamos Vale, escucharme Vamos a reventar a Pablo, ¿vale? Vamos a reventar a Pablo Voy a poner esto por aquí Ahí está Ahí está Escucharme Vamos a meterle Vamos a meterle muy mucho Pero Pero muy mucho, ¿eh? Muy mucho Que no tenga sentido, ¿eh? Que no tenga sentido Ahora puedes poner Eh Previa, aronete Eso, eso, eso Ahora vamos a meterle Vamos a meterle la previa ¿Creéis que ganó al Pablito? He mejorado a un par de jugadores Fuera de cámara Antes de iniciar directo Para Para tener más posibilidades De humillar a todo el mundo, ¿no? O sea Soy nivel 26 No soy nivel 30 Pero Bueno, a ver qué pasa A ver qué pasa Y Y Pablo, de verdad A ver por los bits, picha Pero no solo hoy Cada día, ¿eh? Cada día ahí Nuevos bits Sin sentido alguno El Pablo le mete, en verdad El Pablo le mete Escucháis bien el juego Escucháis bien a mí también Voy a dejar un poquito el juego Si acaso No puedo unirme Raúl Es Partido versus streamers ¿Vale? En cualquier momento que hagamos Partido versus seguidores Lo vas a saber seguro Vale Ahí está mi equipo He puesto a Faye Porque aumenta mucho La posibilidad de brecha Y está puesto a Bomber también El único que nos está al máximo Es el Jack, ¿eh? Cuidado 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 A ver cómo tienen sus jugadores ¡Uh! Los tiene todos al máximo El hijo puta, ¿eh? ¿Es equipo de brecha? No, no es equipo de brecha, ¿eh? No es equipo de brecha, ¿eh? No es equipo de brecha El mío sí, ¿eh? Voy a ir lo más guarro del mundo, ¿eh? Voy a ir lo más guarro del mundo Chavales, ¿eh? Va Si vamos los dos Con la equipación de la Royal Están tranquilotes, ¿eh? ¡Ay, que no! ¡Que no! ¡No! Vale, llega Llega, 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 llega 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 y desgacha ¡Vamos! ¡Que no tenga sentido! ¡Que no tenga sentido! ¡Vamos! ¡Vamos! Se lo confío He apostado todo Tranquilos que se vendrá, ¿eh? Tranquilos que se vendrá No vamos a parar de tirar a bocajarro, ¿eh? Para reventarlo O hacer una brecha Vamos a tirar a bocajarro todo el rato, ¿eh? Se ser unos sucios guarros, ¿eh? Bueno, perfecto Thor es mejor delantero de fuego De hecho, sí Es el mejor delantero de fuego que... ¿Qué hay en la beta, te diría? Vale, ¿qué va a hacer? Ah, lanzar laterales, ¿no? Vale, 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 vale ¡Vamos a tirarle fuerte ahí! Y desgastarle un más Vale, vale ¡Otra vez vamos con Pablo! ¡Una polla! ¡Una polla! Nada, seguimos desgachando, ¿eh? ¡Ay! ¡Ojo! Hostia, qué cabrón ¡Ah! ¡Qué duele la puta! Vale Vale Bueno, tío Prueba tiro, ¿eh? Irá La primera vez que me tira Brecha Vale, vale Me ha sido brecha, me ha sido brecha Ha sido algo Dentro de la cabeza de justo ¡No! ¡Cómo puto que me lo ha pillado él! ¡Nah, que no! Vale Tira, tira fuerte, tira fuerte, tira fuerte Lo de derecha lo tiene que quitar del juego No estoy para nada de acuerdo, ¿eh? Pero para nada de acuerdo ¿Cómo que lo ha pillado? ¿No le ha hecho nada al portero o qué? Me cago en la puta ¿No le ha hecho nada al portero? Me cago en la puta ¿Qué dices? ¡Vamos a la puta! ¡Una polla gol guarro! ¡Una polla para ti! ¡Vamos, hombre! Me hace un gol guarro por la cara El sucio este ¡Una polla! Es que brecha es gol sí o sí A ver En plan, estamos bien El tema de los críticos también, ¿no? Pero yo creo que Brecha es curioso también, ¿eh? Brecha es curioso ¡No marca, no marca, no marca! Me ha tirado una vez Me ha tirado una vez nada más Tengo potencia de sobra ¡Ah, pues no! ¡Hostia, me cago en la puta! Que no tengo para hacer técnica Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Que no me da para hacer técnica No tengo tensión, tío ¡Hostia! ¡Hostia! Bueno, su portero echa en la mierda El siguiente tiro es gol Ya veréis Vamos a poner el empate de una, ¿eh? Vale Primera parte por guarro ¿Cómo que por guarro yo? ¿Cómo que por guarro yo, cabrones? Por guarro, dice Por cerdito Pero hijos de putas Estoy jugando Súper legal y todo, tío Súper, súper legal No estoy haciéndolo con guarro El guarro me lo he intentado ver a mí Vamos, hombre Va a full brecha Hombre ¿Y eso acaso es malo? Al final es Una posibilidad Es una posibilidad Y ya está Es mi equipo No hay más Por chancho Hazle la guarra No, 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 no Vamos a ir a meterle caña Con nuestro equipo Normal y corriente Y ya, ¿vale? ¡Ojo, Hugo! Ese peraín Coño, no soy ¡Dios! ¡Te has salgado súper alto! ¡Me he caído en la puta! Muchas gracias por el peraín, Hugo Que no tenga sentido, bro Muchas gracias, hermano He de decir que la guarra se la sabe A ver, ya, ya, ya Vale Brechita histórica Brechita histórica Brecha, muchísima suerte ¿Seguro? Cuidado Bueno Amarilla, ¿no? No, no, no soy amarilla Ahora tienes que marcar con la guarra No, no Nathan Con la guarra me desconecto Y lo mando a tomar por culo, ¿eh? Yo lo tengo más que Más que claro, ¿eh? Como Nathan Me haga la guarrería Lo mando a la mierda El puto Nathan, ¿eh? Pobre Nathan Que es verdad, tío ¡Uh! Nah, nah, nah Chill Chill Va a intentar con Zanark O con Byron Nah, 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 nah La pillo yo, la pillo yo ¿Qué hablas? ¿Cómo es que la pilla él? ¿Por la cara si está el jugador delante? ¿Qué está hablando, hermano? Ojalá y te metas de brecha Willy, escúchame Ha llegado a este canal Solo para desearme que pierda Hijo puta Hermano, me cago en la puta Sí Pues Willy, escúchame Vale, vale Se sale fuera Se sale fuera Se sale fuera Se sale fuera ¡Pero esco puta! Y yo como me está prediciendo todo Me cago en su puta madre Tío, que suerte está teniendo Con los putos duelos, tío Y mira, quería venir a por la guarra Quería venir a por la guarra Quería venir a por la guarra En verdad, bote al empate Mira que bote por ti A partir de dar todo en contra Pero será, hijo puta Nah, nah, me la paro Me la paro en principio ¿Puede hacer técnica todavía? Claro, es que ha ganado muchos duelos Ha ganado muchos, muchos duelos Uff Me la paro Por poquísimo, eh Por poquísimo, tío Ah, no, que no ¿Qué? Tongazo histórico Esa no es la potencia que a mí me salía Esa no es la potencia que a mí me salía, eh Tongazo histórico ¡Vamos! ¿Cómo que vamos, co puta? Ventaja de afinidad Joder, macho Corte giratorio Un gol de cuelo, eh Pero como que hay carga potente Me gana Esto que coño es Mira, pero será perro Ah, encima falta, ¿no? Encima Encima falta, ¿no? Me cago en la puta Me cago en la puta Un calvo ganado, otro calvo Eso es Rock Harvey Sí, encima, ¿no? Encima Por cerdo Escúchame, Willy Glass Te voy a decir una cosa En plan Acabas de entrar al canal Una cosa y otra Te estás motivando mucho Que si por cerdo Que si no sé qué Una cosa llevará aquí Un tiempazo en el canal y tal Pero, Quillo Acabas de entrar Eh, que lo meto un poco, ¿vale? Te voy a manejar 10 minutitos Al rincón de pensar Que está muy bien Que apoyas a Pablo Todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero Tranquilo, ¿vale? Tranquilo, Willy Que no le redonda A ver, espérate, espérate Buenas O sea El Charmander acaba de entrar justo ahora Solamente le dejamos a Carlos Tal lenguaje Exactamente, exactamente Eh, grande serene ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver Dame un segundo Ah, espérate Voy a hacer una cosa a partir de ahora Para no tener que Mira Si Si pongo Esto así A partir de ahora Hostia, no se escucha No se escucha la Switch igualmente, tío Me cago en la puta Es que se va a escuchar doble, tío Bueno, que no tenga sentido Da igual ¿Qué pasa, guarro? No sé de qué me estás hablando Esa patada del final Me parece muy fea Por tu parte ¿Qué dices, cabrón? Yo estaba Tranquilamente Con el balón Buscando la mejor opción En el banderín de córner Porque La verdad que No sabía cómo entrar al área Estaba muy cubierto Estaba muy esperando Que pase el tiempo ¿No, hijo puta? Eh, la verdad que Me estaba quedando sin opciones Nada, pero buen partido Picha, buen partido Yo iba a la guarra de desgachar Y ya cuando me he hecho Me han ganado todos los duelos He dicho Me cago en la puta Este tío ¿Cómo coño? Tienes que pensar Que hay que Tienes que buscar más duelos Porque Aunque parezca una tontería Pierde Ya no solo perder tiempo Sino que alguno ganas Por desgaste Entonces, claro El problema cuál ha sido Que prácticamente No haces duelos en defensa En plan Tú vas a segada Pura y dura No, ya Entonces, claro Me refiero Los primeros días del juego Que la gente no sabía Lo de darle a la A Pues funciona de puta madre Pero A la que te toque a alguien Que se puso la A Ya viste Yo me he pasado Te regateé En mi área pequeña Con Nathan No, la verdad Es que ha sido un poco Putero, eh No, por eso te digo En plan Entonces Es mejor igual Buscar algún duelo ahí Porque igual te la llevas No, aún así En todos los duelos Que hemos hecho Hijo puta Me has predecido todos O sea, me vas para la derecha Te vas para la derecha A mí para la izquierda Vas para la izquierda Qué hijo puta, eh No, eh Chaval ¡No! Que se me cae armando ¿Qué? Que se me cae armando Bueno, la estaba preparado listo O sea, aquí imagínate Hostia Pero eso A ver, el partido está guay Ha estado chill Ha estado chill Ha estado de cine Nah, pues ya está Pues ya está Pues y yo Voy contra el Nathan de una Y que no tenga ningún tipo de sentido Mételo una humillada a Nathan Que no tenga sentido No, no A Nathan sí que comillarle sí o sí, eh Yo no puedo perder contra el Nathan Métele Yo qué sé Yo creo que hoy se queda 13 3-0 3-0 3-0 En mi predict Porque no tenga sentido Eh, Chippy Gracias por el Prime, tío Muchas gracias, hermano Que no tenga ningún tipo de sentido Buen nombre Chippy, eh Eh La Chippy La Chippy O el Chippy Uf, el Chipirón Todos los días A el sol, eh Es que Chippy Chippy suena Al Chipirón A Chippy En plan Es Es nombre de De macho ¿Sabes? ¿Qué pasó? ¿Se ha dejado la sub? Sí, sí, sí El Prime Grande, Chippy Un aplauso para el Chippy Vamos El Chippy Y yo, po Te cuergo y voy a llamar al putero de Nathan Igualmente, bro Que no tenga Que no tenga sentido, bro Nos vemos Y nos vemos Venga Hasta luego Y yo, chavales Pues ya estaría Nathan Nathan, hijo puta Escúchame Eh Que no tenga sentido Eh Que pase el puto Nathan, ¿no? Vamos a reventar el puto Nathan A ver Si es que puedo Porque no No lo sé La verdad No lo sé Si te gana Nathan Vete a la comunidad de Hello Kitty Escúchame Nathan tiene una ventaja Que yo no tengo, eh Nathan ha podido farmear Y jugar Fuera de Fuera de directo Y fuera de cámara Todo lo que la será del nabo La gente que no ha streameado Un carajo Tiene ventaja, eh O sea Yo os lo digo ya, eh Yo os lo digo ya La gente que no ha streameado Tiene ventaja Sobre la que ha streameado, eh Porque fuera de cámara Te puede poner tranquilo A mejorar una cosa, eh Pero al final Dentro de cámara Tú estás hablando Estás comentando una cosa Y no es lo mismo, eh No es lo mismo Hacerme caso, eh Que no es lo mismo Que yo pues Nathan, joputa Venga Eh, métete Métete ya Al Discord, cabrón Nah, pues Nathan Nathan no No aparece, eh Voy a llamarlo Al tío este A ver qué pasa A ver qué pasa ¿Qué pasa, joputa? ¿Por qué? No sé Aquí te veo muy subidito Aquí a todo el mundo No, Nathan Le vas a matar, tal Eh, bueno Ahora se va a ver Ahora se va a ver No, no Eh, te voy a reventar, eh ¿Sí? ¿Tú crees? Hombre, hombre Escúchame Yo tengo hand-tap Era el primer partido, eh Era mi calentamiento Ni siquiera lo he visto, bro Es que he pasado de ver el partido, ¿sabes? Lo primero, ¿vale? Y lo segundo Es que estoy jugando con Joy-Cons, bro Con un Joy-Con en cada mano O sea que Tú tienes ventaja Y aún así vas a perder, bro O sea, es que ya me jodería, eh Tienes ventaja, ¿no? O sea, yo tengo ventaja, dices Hombre, a ver ¿Tú qué juegas? ¿Con mando pro? Sí, con el mando normal Bueno, pues yo tengo un Joy-Con en cada mano A ver, pero Entonces no significa que yo tenga ventaja Es que tengo más dinero que tú Ah, o sea que encima Fardamos aquí de Del cash, ¿no? Si somos pobres os discrimina Ya sabéis cómo es Entonces este hombre, chavales Bueno, yo Escúchame Bueno, Nathan Creo yo la sala, ¿no? No, no Ya la he creado yo Ah, vale, vale, vale Eh Me ha dicho una ¿Qué pasó, no? No te he creado lo de los Joy-Con Lo de los Joy-Con Escúchame, bro ¿Cómo te lo demuestro? Eh, no, da igual En plan, da igual No te creo y ya O sea, haz lo que hagas Da igual Vale, perfecto Muchas gracias Una cosa Eh Lo de que me tiño de Blanco al final es mentira ¿Verdad? ¿Cómo hacemos, bro? Porque yo se lo dije a mi novia Y me dijo No Y ya está Que le jodan a Sara Que le jodan No, yo es que Ella tiene la última palabra, ¿eh? ¿Cómo va a tener la última palabra? Oye, que eres un simp ¿Cómo va a tener la última palabra? Vale, vale ¿Eres un simp? Si pierdo Te tiñes de blanco De Ertirón Sin sentido alguno Bueno, bueno Venga, va Venga No, es que Es que estoy tan seguro Que voy a ganar Que te puedo decir que sí En plan, me da igual Así llegamos A la que ha decidido Tú con el peru rosa rollo Kevin Y yo como Como haces La gente sin pardo detectado Nathan Simp Eh, oye A ver Aquí caen Unos pocos Baneos A ver si la gente Escúchame Escúchame Escúchame, mamón Eh Pásamela con tu seña Pero si te la ha pasado ya Ah, vale Perdón, perdón, tío Perdón Es que me metes frisa Ya estaba yo aquí ready Perdón No he preparado A ver Eh, vale He quitado la capturadora Pero más que nada Picha Para que no se vea el código Que nos metáis de una, vale A ver Y yo porque Y yo porque no se escucha un carajo Ah, claro No, estoy poniendo el código No se escucha, ¿no? O no No escucho nada en general, eh No escucho nada ¿Josélu, hola? Ey, 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 ey ¿Qué pasa, chavales? Yo porque no escucho Porque no escucho nada ¿Es verdad, si lo pongo? No, no llego a Josélu Ahora Ahora Ahora, 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 ahora Ahora, ahora te escucho Vale, vale, vale Y yo Hijo de puta Y yo, vamos a darle Venga, bro Eh, nos muteamos y tal, ¿no? Duro Zafir Que no tenga sentido Venga, vamos a mutearnos Nathan Nivel del equipo 30, tío Vaya viciado Vaya viciado Y yo Bueno, que no hay jugador nivel 20 Porque encima te... Bueno Bueno, Nathan Eh, escúchame una cosa Hostia, que se ha metido aquí un pavo Da igual, da igual Le he hecho, eh Echalo, echalo Ah, vale, ah, vale No, se ha metido a despejar Vale, es majo, es majo Eh, oye Vale, vale Y si te metes y tal Estaría guapo, eh Vale, vale Y te jodas contra mí Ay, ay Nathan Eh, te desearé suerte Pero la verdad es que no quiero desearte suerte Que te jodas, Nathan Cállate, cállate Nos vemos Venga, adiós Que no tenga sentido, eh Tic-tac Grande Destra ¿Qué pasa? Pichad Después vas tú, eh Después vas tú, creo Creo Y vas tú Jiji, después vas tú Después de Nathan, eh Después vas tú Nathan, sí Destra Cuidado, cuidado Que yo los que os había metido Si vais a Si vais a estar en la sala Eh, dadle a listo, tío Dadle a listo, aunque sea Aronete, pon predio Y si gana o no Duelo fuerte Que no tenga sentido, eh José Luz se gana fácil Contra Destra o contra Naza Naza tiene nivel 30, eh Vas a perder todos los partidos Va a ser increíble Una polla Alguno gana seguro, eh Alguno gana seguro Cien por cien O sea, yo no soy el peor De todos los caras de contenido Ni de coña O sea, en el que peor va O sea, es verdad Que yo no me he dedicado Tanto a subir de rank Una cosa y otra Pero es que el Nazan El hijo puta Es que no he streameado Nada Literalmente nada O sea No he streameado nada Y el problema está En que el pibe Está muy viciado, tío Muy, muy viciado A ver su equipo, eh A ver su equipo A ver quién tiene ventaja Sobre quién Nazan vago No es lo literal ¡Bueno! 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 Claro 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 En plan Nada, tío Te voy a ganar Hombre, no te jodes Nazan Con un equipo a nivel 30 Y todo En jugador legendario Yo también te gano Hijo puta Y me dice No, te doy ventaja Con un jugador de nivel 20 Tócate la polla Tócate la polla, Nazan Tócate la polla Encima Encima Me da ventaja Dice el hijo puta, eh Un jugador de nivel 20 Que es bomber, vale ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Vamos! 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 ¡Desgasta, desgasta, desgasta! ¡Desgasta el portero! ¡Desgasta el portero! ¡También es normal! Buen baneo Me lo he comido Adrián ¿Qué pasa, bicho? Bienvenidísimo Vamos a ganar a Nazan, eh Vamos a ganar a Nazan Ya estoy motivado, eh Estoy motivado Estoy motivado Me la pela, me la pela Me la pela, me la pela Me la pela, me la pela ¿Cómo? ¿Cómo? Solo veo humo Bueno, un tirito, un tirito Tiro, tiro, tira fuerte, tira fuerte ¡Uh! ¿Cómo que caiga brecha? No, no caiga brecha Pero igualmente le reviento un poquito la portería, eh Que también está muy bien Se la va a pasar a Nosaka Anda que no Anda que no Anda que no lo veía ya Anda que no lo veía ya Bueno, me la paro de sobra, ¿no? Bueno, hago parada Por lo cual Está de puta madre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Brechita, eh! ¡Brechita! Que no tenga sentido, eh He hecho una tortura ¡Llomerada atómica! ¡Brecha! ¡Llomerada atómica! ¡Se confía en la brecha! ¡Se confía en la brecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se confía en la brecha, chavales! ¡Se confía en la brecha! ¡Vamos! ¡Brechita! ¡Brechita, brechita, 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 brechita! ¡Vamos! ¡Chúpala! ¡Chúpala, Nathan! ¡Chúpala, hijoputa! ¡Vamos! ¡Coño! Ahora mismo, Nathan tiene que estar mordiendo Pero mordiendo su... Su teclado de manera posteósica, eh Me cago en Nathan A ver, que a lo mejor me gana, eh Que no lo sé, que no lo sé ¡Ja, ja! ¿Qué coño hace, tío? ¡Como le gana el Nathan! O sea, yo no tengo nada que perder, eh Él tiene mejor equipo que yo Yo puedo literalmente perder Que me la pela Que me la pela Su equipo es mejor Y es lo que hay Asumámoslo, ¿vale? Pero si él Pierde Él Va a quedar súper mal O te gana O lo doy en adopción Vale, vale 856 Después ¿Cuánto saca? Con el tornado de fuego Esto puede ser gol, eh Esto puede ser gol ¡Hostia! Bueno, corte giratorio A ver Podemos 990 Ah, no me da, tío Con la técnica Me cago en la puta No me da, no me da No me da, no me da No me da Hijo puta Porque no te da suficiente tensión, eh Si no se la paraba, eh Si no el baling se la paraba, eh Si habíamos cambiado balas en el stream En principio debería de ir bien, ¿no? Va bien el stream, ¿no, chicos? ¿Va bien el stream? Si Sí, va bien, ¿no? Pues eres tú, eh Sí, calvo Vale Venga, te va por culo Ahí va, es amarilla, ¿no? A mí me va bien Se ve de locos Ok, 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 ok Y ahora por los follows de hoy, chicos Somos casi 4400, eh Se vienen cositas, eh Quien no me siga Eh Es francés mínimo Mínimo, mínimo, mínimo Y fan de todo 4400 follows, eh Grande, Tiago Tiago Majestic Grande, Tiago, ese nombre, tío Ese nombre, sí Ese follow, coño Es que leí de tu nombre y he dicho Hostia, me gusta el nombre Y después he dicho Grande por ese nombre Eh, sí Bueno, también, ¿no? Tiago es un nombre de tío pichudo Así que Que no tenga sentido Me la pela, yo te sigo No quiero saber nada del Bellota Ni de los franceses Y 155 suscriptores Duro ¿Y queréis que seamos más? Pues podéis suscribir a Jain Super, super guarro, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hijo puta ¡No! Es que aún la puta No ha ni un puto duelo, eh Vale Vale ¿Jugamos? Soy Liuki Eh A ver Estamos jugando contra Streamers y demás, ¿vale? Ahora mismo Pero es lo que te digo En plan Es eso Es que ya tengo todo planificado, bro Tengo todo planificado para hoy Pero es eso Ah, perechita histórica por la cara, ¿no? Sin contexto Y sin sentido alguno, ¿no? Que no tenga sentido ¡No, hijo puta! Nazaret es más malo que para darle un padre ¡Ah, se la para! ¡Qué perro! ¡Vamos! ¡Vamos! Se la ha creído ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que te jodan, hijo puta! ¡Que te jodan, hijo puta! ¡Vamos, tiraco! ¡Vamos, tiraco! ¡Que te jodan, hijo puta! ¡Vamos! Que no tenga sentido, ¿eh? Pero qué pesado, tío ¡Berecha! ¡Berecha histórica! ¡Vamos! Grande, pingamán Bueno, berenjenamán Y congelar por el fallo, tío ¡Berecha, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! ¡Creo potente! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! El orden se escucha doble Eh, sí, es verdad, es verdad Se escucha un poco doble Perdón, perdón Yo lo estoy tirando fuerte Y alguna brecha colará, ¿eh? Alguna brecha colará ¡Vamos! 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 ¡Todo por culo! No he celebrado un puto gol nunca Tanto en mi vida Otra brecha más A ver, voy con equipo de brecha Entonces Es lo normal realmente Que me salgan muchas brechas ¡Noticias! Ahora las comentamos ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder tiempo! ¡Voy a ganar a Nathan! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo va a perder duelo? ¡Ah, falta! ¡Falta! ¿Cómo ha puesto de excusas el cojo? ¡Minuto 24, eh! ¡Y tengo PTs! Tengo tensión Y me la pela Y me hace falta de nuevo Minuto 25 ¡Y me la pela! Me voy a apuntar los huevos en directo Como esto sigue así De hecho, tranquilo Va a seguir así Y peor todavía ¡Vamos a hacer especial! ¡Vamos a hacer especial! ¡Vamos! 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 No te escucho, Nathan De hecho Mira, de hecho Sí que lo escucho De hecho Sí que escucho a Nathan Nathan Estoy escuchando tu Tu llanto A kilómetros ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos los discos! Sí, sí, sí Llora, llora, Nathan Llora, llora No, es que tú te quipas full brecha Nathan, tú también lo puedes usar, eh Tú también lo puedes usar, Nathan A teñirse el pelito de blanco A teñirse el pelito de blanco No, es que solo juegas con brecha Ya pongo, ya pongo, Nathan A ver, pero te he tirado 500.000 veces Es la gracia de jugar con brecha Tirarte muchas veces He cumplido bien mi función Tú has tirado Tú has tirado Tú has tirado un par de veces, ¿vale? Dos o tres veces, creo que dos No, puede ser, dos Y claro, solo has tirado dos veces Entonces, pues a ver Una de ellas me ha colado Mira, 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 este tío ¿Lo estás viendo? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién? Mira qué chulo, mira qué chulo A ver Bro, pero ¿por qué no puedo banearle? Ah, vale, un segundo A ver, ahora está la incertidumbre de a quién voy a banear, bro Tú lo sabes, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? Venga, chaval Pero no, no lo que... No, no baneja que diga, cabrón No lo banees Que luego le desbaneo, bro Pero me ha picado, o sea, bro No me puede poner eso, tú Hombre, na, zampicha, ve Es que tú te estabas poniendo No, es que te voy a ganar Hagas lo que hagas Con un equipo de nivel 30 Y yo con mi equipo brechudo Escúchame, el equipo brechudo puede ganar a cualquier cosa, tú Que va, que va, que va No sé, bro Es que no me esperaba a ese equipo Si no habría jugado con el mismo equipo que tú No te he visto un partido Sí, 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 sí Sí, Nathan, seguro, seguro Mira, Nathan me ha hecho perder 3K Nathan estafador Nathan putero Nathan nos traicionaste Nathan tengo a FML llorando Nathan Escúchame Eres la decepción absoluta del pueblo, ¿eh? Yo esperaba más de ti, la verdad Si quieres jugar sin brechas Jugamos otro partido después Que no, que no, que no No, no, que ahora te habría jugado a otra gente Pero si en brechas no te atreves contra mí No, no me atreves No, no, ahora ¿Sabes qué va a pasar? Que ahora no voy a jugar ningún partido nunca más contra ti Para que mi victoria se quede impune Y ya nunca vas a decir que me has ganado Porque es imposible Porque no me has jugado más Bueno, vale, pues ya está, bro Haz lo que quieras Que no, coño Algún día nos hacemos otro partido Venga Una revancha Pero nada de eso En plan de que Han salido noticias de De la beta y demás En plan de que van a meter a beta en la beta Literalmente Que está palitinho Soltando espuma por la boca Y lo voy a comentar También, ¿vale? Así que nada, picha, eso Cositas Nada Que no tenga sentido Vale, chao Te espero en el pelo blanco en Sevilla Beta ¿Cómo se le da para PS5? A ver, espérate Vamos a mirar lo que han sacado Vamos a mirar lo que han sacado Espérate, espérate, espérate De 2000 puntos a 7000 Ha sido historia, eh Ha sido historia, la verdad Ha sido historia No No ha tenido sentido, eh No ha tenido sentido Vengo del canal de Litux Eh, Litux Ya te avisé que Que hoy no, tío Hoy no Pero no por nada Porque ya tengo organizado Justo los Los partidos que voy a hacer Y la gente que me voy a enfrentar ¿Vale? Pero Pero otro día te dije Oh, ayer mismo lo comenté Al principio del directo, ¿no? Que otro día Que sí que te puedo avisar y demás Pero hoy justo no, tío Porque tengo Tengo todos los partidos pillados y demás Eh, vale Pues ahora de extra, ¿no? Espérate, espérate Espérate, ¿qué ha salido? ¿Qué ha salido? Dame un segundo, tío Dame un segundo porque Voy a Espérate, a ver Voy a poner en la pantalla del PC, ¿vale? Enfrente Un segundito Vale, sale a quedar directo durante un segundo Pero ahora en principio se ve bien, ¿verdad? Ahora en principio se ve bien Ok, ok Ahora en principio se ve guay Espérate, espérate Adrián Acabo de comentar lo de Litux, ¿vale? Acabo de comentar lo de Litux Pero... Pero es eso, es eso En plan de que ya tengo todos los partidos pillados, ¿vale? Tengo los partidos pillados Vale, espérate, a ver ¿Qué es lo que han sacado exactamente? ¿Y por qué no me sale? ¿Por qué no me sale? A ver, espérate ¿Qué es lo que han metido? Espérate, ¿qué es lo que han metido exactamente? Nuevo Para la actualización de una beta ¿Qué es lo que han metido? A ver, espérate Espérate ¡A beta! Sí, sí, sí Pero ¿qué es lo que han puesto de...? ¿Qué es lo que han puesto de la reunión de embajadores? José Luterreta Joel Dice que estaba padre en el mar Pero a ver, a ver No sé quién coño es Joel Eso va a empezar No sé quién coño es Pero me estáis comentando lo de Litux No sé qué, no sé cuánto Pero es lo que os digo Hoy no, ¿vale? Hoy no O sea, hoy ya tengo todos los partidos Ya puestos Y es lo que os digo, ¿vale? Es lo que os digo ¡Oscelo esto! Vale, 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 vale Espérate Voy a llamar Destra ya de paso Y se lo voy a decir ¿Vale? Que... Espérate, Destra Que Destra es el que viene ahora A ver Tengo el tuit en frente de Pegachan, ¿eh? Tengo un tuit en frente Tengo un tuit en frente Justo A ver si podemos decirlo Vete a pis a mí Hostia, esto es larguísimo, ¿eh? Hostia, esto es larguísimo Esto es larguísimo, bro Esto es ultra largo, bro Esto es ultra largo Hostia, espérate Quiero, mientras que de esta no aparece Pues yo qué sé Lo vamos mirando por encima Pero luego seguramente lo comentemos en profundidad, ¿eh? Hostia, hostia, hostia Hostia A ver, no han dicho nada a la beta en PC y Play Que es lo que quiere saber la gente, ¿eh? También os digo O sea Lo leamos muy por encima Y se va a quedar así tal cual para YouTube Y a tomar por culo, ¿eh? Y luego ya Eh... Y yo de esta no me lo pilla, ¿eh? De esta no me lo pilla el escoputa ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Oh, what's up, nigga! Yo, cabrón, me ha petado Me ha petado Que lo tengo tú alto Los cascos Hola, hola ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Qué pasa, picha? Ahí estamos Pichita Pichón Pichuelo Escúchame ¿Has visto Has visto literalmente Lo de Pegachan? Eh... Sí, lo he visto todo ¿Tú ya te lo has leído? Yo no, yo no Eh... ¿Te puedo hacer un spoiler? Beta es la beta Yeah Solo eso A ver, lo importante es eso Que no se pueda tirar del cable, ¿no? Si quieres te puedo hacer un resumen, ¿eh? Que yo me lo he leído todo de pegachan Hostia, pues en verdad Me harías un favorazo, ¿eh? Un favorazo histórico Vale, vale, te digo Eh... Se va a poder Eh... Tú sabes los uniformes Cuando los vas a comprar Ahora te los vas a poder probar Antes de comprarlos Para ver cómo le quedan a tus jugadores Y si te convence o no Luego se va a añadir a beta Junto a su equipación Del protocolo mega, ¿vale? O sea que también Hostia, espérate, espérate Espérate que la alerta Que la alerta está petando Vas todo de la raid Litux Queda por la raid, picha Y nada, no te rayes, bro No te rayes No pasa absolutamente nada Chill Bueno, continúa, continúa, picha Eh... También Tú sabes en la zona, ¿vale? Cuando estás en cámara lenta Que te aparece la línea esta, ¿no? Que es como un circulito Sí Vale Pues, eh... Eh... En vez de ser un círculo Creo que lo van a cambiar a una flecha O eso he entendido, ¿vale? Sí También va a ser una flecha Eh... También Lo de que ya no hay sanción, ¿vale? Ahora Si tú tiras de cable El jugador que ha sido afectado O sea, el que no ha tirado cable Va a ganar el partido A ti si te va a dar por perdido En caso de que tires cable Vas a perder todos los LUTs que hayas hecho Y la persona que haya sido afectada Va a tener todos los LUTs suyos Ok Y no sé si los de los tuyos también Si tiras cable O sea, no lo sé Creo que no Creo que solo los suyos, ¿vale? Nah, pues de puta madre, ¿verdad? Sí Eh... Y así a detalle Algo más relevante Déjame ver Creo que ya no hay nada más relevante, ¿vale? En ese sentido Se ha corregido también el error ese De que estabas en un duelo Y... Eh... Que estabas en un duelo Lo típico, ¿no? Y de repente Tu jugador spawneaba El jugador spawneaba en otro sitio, ¿sabes? Cosas así O que el balón de... Vale, vale, vale Y lo más tocho así que han dicho Se va a agregar el nivel Hero Legends Para enfrentarte a la Alius Masters Eh... Nuevo modo de dificultad ¿Un nuevo modo de dificultad? O sea, pues está guapo, ¿eh? Está guapo Nah, pues esto lo tendré que comentar, ¿verdad? Yo... Después... Después de todos los partidos que voy a hacer con Tattoo Lo tendré que comentar yo en profundidad Pero bueno, que igualmente Está chill También otra cosa Si quieres que no... El matchmaking no han dicho nada No han dicho una mierda el matchmaking Vale Pero también se ha dicho Que ahora Cuando estés en una sala privada Ya no hace falta Que los espectadores también estén listos Aunque estéis listos tú Y que vas a jugar Vale, vale Empezáis de una Nah, pues ya está, pues ya está No, en verdad De puta madre todo lo que han dicho, ¿eh? Pero vamos, que... Me esperaba la fecha de PC y Play La verdad, pero bueno No creo que la diga Pegachan, ¿eh? Realmente, hijo No, ya, Picha Pero yo que sé A lo mejor podía decir que Giro En plan de ir a la beta En PC y Play Y aquí está No sé qué Y ya está, ¿sabes? Sí, podría ser Pero bueno X de momento Nah, bueno, pero Ese es el resumen, ¿no? Sí, efectivamente ¿Quieres que me ponga la cámara para... Para eso? Nah, en verdad no Porque el PC últimamente me da como el culo Tengo que cambiarle pieza Y en el momento en el que abro Una pestañita de más Se me la queda, pero basto Y como ponga algo más en el OBS Se peta, ¿eh? ¿Seguro? Es que, escúchame Es poner el navegador El elemento navegador Literalmente Nah, pero yo también es más que nada, bro Porque a Sony cuarto justo Y tu partido en verdad era a menos 5 Creo que era, ¿no? Sí Ahora y después viene otro No sé qué Es para no tardar más, bro Es para no tardar más Sí, vale, vale Sin problema, entonces Pero eso, pero eso Sin cam, sin cam Ule, ule, ule Yo ya estaba aquí preparado Nah, pocositas, ¿eh? Pocositas Equipo nivel 22, creo Equipo nivel 27, el mío Bueno Bueno A ver Bueno A ver, te peleé en el Galaxy ya Eso ya A ver Y yo también a ti Pero yo te peleé en público, José Lu Y yo también a ti Y yo también a ti No, pero Yo te gané Yo te gané Yo te gané 3 a 1 Y tú me ganaste 4 a 0 después Los dos estábamos organizando Nuestros respectivos partidos Y luego te gané en Cronostons En el retiro Pero eso es otra cosa Ah, no, esa Eso no cuenta Eso no cuenta Yo estaba a nivel 50, tío Tú a nivel 78.000 Claro Eso es lo que tienes Sí, sí, sí De alguna forma Tienes que ganar, tío Bueno, que sí Que ahora Voy con mi equipo brechero Y te voy a hacer 500 frechas, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta Mi equipo brechero Sí, sí Mi equipo brechero Enfermo de mierda Dios mío Y la Switch, colega Porque claro Que yo por Nuestro partido era menos 5, tío Yo te he visto jugar Contra la Názar Era menos 5 Y he dicho Pero este Quillo Bueno Bueno Vamos a darle Vamos a darle Que no tenga sentido Y nada En plan A la gente de mi chat Esas cosas Que nada En plan Luego comentamos todas las noticias En profundidad Ya la ha comentado este tío A Jim por encima Es de extra Y eso Vamos a seguir con los partidos Que no tengan ningún tipo de sentido ¿Vale? Ya te digo Para mí hubiese sido un error Si hubiese parado todo Para ver las noticias O sea Son noticias muy normalitas Muy mi No, sí, sí, sí No dicen nada relevante Honestamente Nah, pues ya está Pues ya está Pues luego lo comento a Jim Y ya estaría Y ya estaría Un saludito Pollo, vamos a darle Guapos ¿Cómo, cómo? ¿Qué has dicho? Un saludito a todo el chat Que está lleno de gente guapísima Vamos Y yo, y yo, y yo, y yo Y hay que solucionarlo De las alertas, eh Hay que solucionarlo Porque se escucha Las alertas súper fuertes Con estos cascos, bro Estos cascos que no uso nunca Y se escucha súper fuerte, tío Grande Isma Esa pedazo de sub, tío Muchas gracias, hermano Suscripción de nivel 1, eh Aportando para el partner, eh Para el partner Cositas, eh Cositas Grande Isma Muchas gracias, hermano Grande Isma, coño Me darán el partner el día 15 ¿Tú qué querés de extra? Yo creo que el partner Ponte relleno ¿Cómo? ¿Cómo? No quiero entender Y ya está En fin Eh, sí Sí, ¿no? Sí Sí Clem Buterol Ya podéis votar Bogópatas ¿Votar el qué? ¿Quién gana? ¿El Calvo Sim de Goldie O empate? ¿Cómo que Sim de Goldie? ¿Así se me conoce en este chat? ¿Sim de Goldie? ¿Qué cabrón es, eh? Eh, en Twitter le han puesto Carras Pero luego lo he comentado, ¿vale? Después de los partidos Madre tú, José Lo me estoy buscando en el equipo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Nadie Absolutamente nadie Ha votado por ti Hay exacto Nadie literal Hay cero puntos, eh Ocho, vaya A 10.000 Pero no, es normal Que no haya votado Absolutamente nadie Si es que Si yo lo entiendo Si yo lo entiendo, pa Yo lo entiendo Sí, Destra Ese eres tú Me han dicho Bueno, bueno Orgulloso Orgulloso de donde vengo Que yo, pues Me silencio Bueno, me ensordezco Y le metemos, eh Que no tenga sentido, eh ¿Te quieres silenciar Para el partido o algo? Yo lo digo por Vamos O sea Por si quieres O sea, ¿qué te digo? Como yo estoy en directo Pues No, yo es más que nada, bro Porque después Me mezcla audio Del escritorio Que es el que tengo a ti Después de la capturadora Es un montón de paranoia, tío Ah, que lo tienes Semana audio Más que nada Aro, aro Entonces es más que nada Por eso también No, te voy a solucionar eso Para cuando esté con alguien En general aquí No te voy a solucionar Porque si no se mezclan Todas las cosas Y no veas Y yo, pues Sí, pero primero estaría guay Ponerlo de partido de sala y tal, eh Sí, sí, sí También estaría muy bien, la verdad Así como datos Bueno, dime el código Y Bueno, te lo digo ¿Qué coño? Mira, ya está Mira, espérate Espérate No digas el código mojarte Lo voy a decir yo, eh Vale Ah, vale Vale, pues ya está Pues ya está A ver Pues ya está Pues ya está Que no tenga sentido, eh Horno de enanos Vale, así ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Quién eres? ¿Lupo o algo? ¿O quién eres? José Lu, cabrón ¿Qué? ¿Qué tipe contra ese llama has dicho, tío? ¿Qué dices? Todo eso, ¿no? Pero... Pero... Ocho... Ocho eso Sí, sí, sí Todo eso, todo eso Todo ese número Pero, primo... Ahora me sales ¿Por qué no me salías, loco? Vale, vale, vale Vale, pues ya está Pues dale a... A listo Ok Que no tenga sentido, eh Vale, equipo de mierda tengo, tío Qué locura Vale, me ensordezco Y pongo... Y pongo la switch ahí en el OBS Y yo, pues... Ahora hablamos, cositas Dale, dale No pelees cable, eh No pelees cable Lo intentaré ¿Qué? Cambia el estadio, cambia el estadio Pon el de Fukuoka Que me gusta Vale, venga Venga, vale Pues y yo, ahora nos vemos No pelees cable Que si no, nos quedamos sin recompensa Y aquí no pierdes puntos, cabrón Venga Vale, vale Pues venga Hasta luego Hasta luego Vale Vamos a destrozar a destra Vamos a destrozar a destra Que no tenga sentido Vamos a destrozarlo de una, eh Que no tenga ningún tipo de sentido, eh Gana Portugal Bici Es José Luonce No, no Es todo uno la contraseña, literalmente Pero vamos Que da igual, que da igual No me va a ganar Solo confío en ti Hace fin Hace fin De momento Ya he destrozado a Nathan Y para mí eso es Eh, todo un mérito, ¿vale? Va con Goldie de Capitana No me lo puedo creer Y después no Porque soy, eh El Simp de Goldie Atentamente Eh, Dextra07 Con Goldie de Capitana Porque soy el Simp de Goldie También el Simp de Goldie Ahí está Mira, es que no me va a co... Mira Es que no se puede ser Más putero en esta vida Va con Goldie Y con Bellatrix Mira, solo le falta Gael en el equipo Y porque no echan la beta Si uno también la tiene puesta, eh Destrozaste al más fuerte No, no He destrozado Al Nathan, eh Hostia Pobre de Estra Hostia Pobre de Estra Hostia No, no Que tiene a Aiser, eh Que tiene a Aiser Que tiene a Aiser, eh Ocho, me la ha quitado de una, eh Qué hijo de puta Nada, se soluciona rápido Una polla con el guarro Vamos Que te quiere tú Vamos Que te quiere tú Me la llevo Me la llevo No representa Ah, no, me representa ¿Cuál es forzando las noticias? Eh, nada En plan que se solucionará Un par de cosillas De peladas De cables Y demás Sencillamente Penalti por la cara Penalti Hostia, el cabrón puede mirar mi directo, eh Qué hijo de puta Se la ha parado, eh Ojo Uh Vamos Vamos Apañado Ahí se fue la broma de persona fuerte del juego Deía dos como libero Le mete plomo a Aiser, en verdad, eh Está God Está God Y yo, yo Iría como que era hacerme la guarra de la entrada, eh ¡Ah! Puseme que a lo tonto, a lo tonto el pibe Se va a jugar guay, eh Le mete plomo, en verdad, eh ¡No! ¡No! No me lo puedo creer Me va a meter el gol de pelarte Y se la va a turbopelar Su primer tiro es un puto penalti No me jodas, macho No me jodas Va ¡Vamos! 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 Tiro fuerte Coño, si es que Si es que casi que le marco Con cualquier técnica ya Es que en verdad no veas, eh ¡Hostia! Es fuerte, en verdad, eh ¡Vamos! Faltita de nuevo Amarilla encima para Aiser Coño es a toro, vamos Una brechita épica, ¿no? Que en verdad creo que le mete igualmente gol, eh En plan, con cualquier tiro Pero ya por hacer la guarrilla de la brecha Me hace más ilusión, la verdad Vale ¡Uh! Me cago en Tucono y en las brechas O sea, las brechas son la polla En verdad las brechas están guapas, tío Infaloradas Gol ¡Golazo! 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 ¡Golazo de una! ¿Por qué en Vito se ha hecho? ¡Qué hijo de puta! ¡Por ti en Vito se ha hecho, eh! ¡Ah, no! Pues no, no se ha hecho por ti en Vito ¡Ja, pues! Pues ya está, ya está ¡Parada! ¡No, no, no! ¡Golazo, golazo! Hace unos días odia las brechas Ahora es que a Ser un poco humilde le gustan ¡Viva las putas brechas! ¡Vamos! ¡Viva las brechas! ¡Vamos! ¡¿Cómo? ¡¿Cómo? ¡Golazo de gol! En plan Fólagor, ¿no? Vale, vale ¡Uy! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Cómo quería colar eso! Que te jodan Que te jodan muy mucho Ir a llamar a la atómica con brecha y todo, eh Con brecha incluida Pero pregunto al José ¿No nos deba las brechas a muerte? ¡Nada, nada! ¡Qué va, qué va, qué va! ¡Qué va, qué va, qué va! Las brechas son la polla, en verdad Tengo equipo brechero No las puedo obviar si tengo un equipo de brecha Son la puta polla, tío Amarilla para destra por sucio Y yo, vaya guarro, eh Ya mete el gol así Vamos, es que le meto 5 en la segunda parte del cabreo, eh ¡Qué cabrón, eh! ¡Qué cabrón! ¡Hostia, eh! ¡Hostia! ¡Coselo, te amo! Grande, Ricardín Yo también te amo a ti, picha Que no tenga sentido Cositas, eh Cositas Yo con gananazas y con gananazas Yo estoy más que conforme O sea, Paulitinho, bueno Te hubiera estado guapo ganarle No sé qué Y, bueno Estaría, estaría bien Pero bueno Yo con gananazas y gananazas Yo estoy más que conforme, la verdad, eh Y en verdad Solo con gananazas Solo con eso ya Estoy contentísimo en esta vida, la verdad Y así gananazas es como un plus, ¿no? Algo aún mejor Ha quitado a dos jugadores Que tienen posibilidad de brecha Creo que va a hacer eso, eh Patadón Lo de 1, 2, 3 Ahí es para agregar Tu super técnicas Aprenderán técnicas ellos A ver, no se sabe en verdad, eh No se sabe, eh No se sabe O sea, supongo que sí Pero en la beta Supongo que no No añadirás más Ocho, hermano Que tengo un moco, tío Que tengo un moco ¡Ah! Bueno Venga ¡Oh, oh! ¡Dios! Se me queda un moco Y marco un golazo Sin que la toque el portero ¡Qué puto golazo! ¡Qué puto golazo! ¡Dios! ¡Oh, oh, oh! Tengo un moco Pero qué golazo, chaval Pero qué golazo Quiero clip, eh No me voy a mover Vale Vaya puto golazo ¿No, chavales? Es que Es historia, eh Es historia Y pobre destra ¡Vamos! Barrio defensivo Va, barrio defensivo El puto Zanark Yo me voy colando cosas Poder de afinidad ¡Uh! Esquivada monumental, chaval Brechita, ¿no? Toca Brechita Toca Brechita histórica Toca Brechita, va Toca Brechita, venga Brechita Uy Uy Va a ser un acento gallego Lo de la derecha, ¿no? Ahora que lo pienso Brechita, Brechita ¡Uh! ¡Vamos! Uy, 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 uy Podría haber metido el guarro, eh Podría haberlo hecho, eh Pero he dicho Mira, voy a tirar normal Y ya está Y me la ha quitado Me la ha quitado por eso, eh Me la ha quitado por eso Nah, buen partido No, buen partido, en verdad Me estoy pasando muy bien, eh Hombre, claro No te jodes, José Luis Vas a ir pasándolo mal Si vas ganando, ¿no? Hostia, que tira, eh Que se la pela Que se la pela este tío, eh Que este tío se la pela, eh Hostia Va loco, eh Va loco el pibe Vamos a pararlo con el corte giratorio histórico, ¿no? No estoy pasando bien Que follado le metí Vale, vale, vale ¿Pero cómo? Una polla Un zipote Un zipote Un zipote A ver, es parada Es parada Está buscando la brecha Sin equipo de brecha El gilipollas, eh Qué puto máquina, tío ¿Cómo? Y yo, y yo, y yo ¿Por qué no puedo hacer Trener con Balin? Pregunto Hombre, me hubiera gustado Saberlo, la verdad Pero bueno, que no lo he hecho Y es lo que hay Es lo que hay Bueno, porque no tiene tensión Qué coño, claro Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido Tiene sentido Vale, pues espérate A ver Vamos Que no tenga sentido, eh Que no tenga sentido ¿Qué pasa, picha? La vida es mejor La vida pirata La vida es mejor Sin trabajar Sin brechas O una botella de ron Madre mía José Ludo Dios mío En fin Está bien No, a ver En plan Hay que decir Que había alguna que otra jugada Que me pensaban hacerte la guarra O sea, no me he fijado Que había un punto Que podía hacerte la guarra Con Gazelle Por un ladito Y se la ha pasado a Torch Y se la ha pasado a Torch Y he dicho Mira, no lo voy a hacer No lo voy a hacer Y te quiero tirar ya para aquí En verdad, tío Yo también me he pensado En hacerte la guarra Como que no se ha notado Ni nada en el directo No, no se ha notado para nada Hijo puta, eh Es que, hermano A ver, yo me he visto Por cinco niveles menos Y he dicho A ver ¿Cuál es la única forma Que tengo que meter? Pues mira A brecha Con equipo brechero, tío Con equipo brechero Mi equipo es brechero Lo raro es que no te haya hecho Ninguna brecha A Nazelle le he colado Dos brechas, creo No sé, bro He jugado literalmente Fuera de coña Tres días Jajaja Juego O sea Yo he jugado un poco más Pero porque estoy en directo Y eso Sí, o sea Yo me esperaba que me metiese Siete goles No es coña Porque digo Me saca cinco niveles El tío ahora ha farmeado Bastante Y de hecho Ha habido un momento En el que casi te hago yo El 1-0 Con el penalti ese O sea No, no, me he cagao, eh Y te he hecho penalti, eh Te he hecho penalti yo también Cuando me lo has adivinado He dicho Súper falso, en verdad Digo, ¿qué es esto? Digo, porque te has ido encima Para otro lado Y yo te la he tirado al medio A propósito Y me la has parado O sea Me he ido para la izquierda Pero Pero no tanto O sea, en plan Si te vas para la izquierda al máximo Como que no la pillan en el centro Pero si te vas como un poquito solo Tienes como ese Ese área para pillarla, ¿sabes? Todo cerdo, tío Digo, hermano El 1-0 Chilling Y de hecho Te había parado el penalti Que te había hecho yo a ti Y digo De pura chilipa O sea De pura chilipa, tío Pero bueno No, pero ha estado bien Ha estado bien Me atengo a las consecuencias De que la gente crea Que me he visto el directo Sí, estaba con el directo puesto Pero iba con dos segundos de delay O sea, no podía mirar nada O sea, eso es un fact No podía mirar nada Nah, pues ya está Pues ya está, pinche Igualmente tienes mucho menos nivel Que es normal, ¿eh? Es normal O sea, te lo juro Iba 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 Dando palmas Yo digo ¿Qué cojones? En fin ¿Contra quién te toca jugar? Contra... Espérate, ¿contra quién? Contra Proak Contra Proak ¿Quién me tocaba? Hay cuarto Contra él Sí Vas con 15 minutos De retraso con todo el mundo, tío De nuevo Hay 35 Me tocaba contra Adok Madre de Dios Madre de Dios En fin Eres un... Eres un... Eres un perro Que no tenga sentido Que no tenga sentido Que yo pueda... Llama al Proak ¿El qué, el qué? Que hay mucha suerte en el stream Y saludos a todos los calvos Ole, que ole, que ole Vale, de grande Pues y yo Vamos a hablar de esas cosas Hasta luego Mañana se andocay, eh Mañana se andocay Venga, sí Adiós, cojones Adiós Vale, llama a Proak de una Llama a Proak, ¿vale? Algunos lo conoceréis Otros no Pero bueno Cosí te voy a poner el sonido del juego Por cierto ¿Va bien de horario, Chelu? Eh... No La verdad es que no, eh La verdad es que no, tío La verdad es que no Voy con un partidillo de retraso Pero igualmente chill Igualmente chill, tío Ahora... Porque al ser una noticia Y como que... Como que la he comentado por encima Pero vamos Ahora se remonta del tirón Partido rapidito contra Proak Y luego Que no tenga sentido Que de hecho Me voy a terminar el stream de Proak Para decirle Proak putero Estoy... Estoy llamándote A ver... Proak putero Proak putero Proak putero Eh... Proak Putero Te estoy Llamando Ahí está Ahí está Proak putero Te estoy llamando Que no tenga sentido ¿A qué dice? Está practicando, eh En la segunda parte ya En la segunda parte está Está en la segunda parte No, ahora se meterá de una, eh Ahora se meterá de una Y ya estaría Y ya estaría Te estaba esperando La beta Del Sendokai Victory Road Dos seguidas ganadas Ojo, eh Ojo A ver qué se va a hacer este hombre, eh Ojalá que se le gane también, eh Yo voy a enseñar del juego Mientras, eh Nada, pero Espero ganar también En el momento Eh... De tres partidos He ganado dos, eh He ganado al Nathan Y he ganado al Dexter A ver qué pasa, eh A ver qué pasa Me lo imaginaba con lo de noticias Ya, picha Es que... Es que eso, tío Es que eso Lo hemos comentado por encima y tal Y ha pasado lo que ha pasado Pero bueno Y eso que ya lo he comentado Dextra Pero mañana empezaremos siendo Que hay en directo Sobre las cuatro de la tarde Más o menos Pondré igualmente un tuit En Amazon Discord también lo pondré Lo pondré en comunidad de YouTube Coño, me ha asustado Buenas Buenas José Lu, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, picha? Yo estoy... Estaba... Farmeando, ¿no? No, equipo carismático, eh Yo llevo equipo brechero No te voy a engañar, eh Vale Yo llevo la carisma Llevo la carisma Nah, pues... Sí, estoy en sala Ya de paso Me quedo de la sala todo el rato Y a togar por culo La contraseña es todo uno Literalmente O sea, ya el chaval la está viendo Ya da igual, es verdad Que la digan bojarte Todo el mundo la está viendo Todo uno, bro Bro, le he dado un arranque Sí, hombre ¿Le ha dado un arranque? ¿En serio? ¿Eh? ¿Se me ha creceado? No Ah, vale, vale, vale Arque, arque, arque Bueno, tú te metes en la sala este Y ya estaría, bro Que no tenga sentido ¿Qué pones...? ¿Qué campo quieres que ponga? Te doy a elegir, va No sé ni cuáles son ¿Campo urbano? ¿Estadio cívico? ¿Estadio frontier? ¿Estadio Bahía de Jacata? ¿Estadio Bahía de Jacata? A ver, ese no Porque lo acabo de usar Me voy a contar de extra Pues el frontier, ¿no? Venga, venga Que no tenga sentido Ah, no me sale Eh, hola Frank ¿Qué pasa, picha? Eh, ¿te has metido en lo de buscar sala? ¿O en crear sala? Que a mí me ha pasado eso, eh Que soy gilipollas también Pues todo uno, bro Todo uno Cabrón ¿En serio? ¿En serio, cabrón? Es que tengo el router en la otra punta Y tengo que poner siempre El móvil con los datos Joey ha dicho Odio a Manolo Eh, ¿por qué odias a Manolo, Joey? Explícanos tu Tu frustración ¿Por qué odias a Manolo? ¿Qué te ha hecho Manolo? ¿Qué rango estás tú ya En la ranker? Yo podría estar en mundo Pero ya me pelaron de cable Siete veces seguía Entonces pues me quedé En continente Pero al máximo de continente En plan, un partido Gano Y estoy en mundo Qué chungo, eh De todo contra Hiroshi y Nakazaki Te lo hago Con basado, ¿ves? Yo estoy ya Me queda de la beta Simplemente El Jugar contra los bots Hostia, pero ¿Has jugado más rankers Que bots? Sí Hostia, cabrón No, yo Yo he hecho Me voy a estar en mundo Perfectamente Pero los capullos De ahí me tiraron el cable Seis veces seguía, tío Iba ganando todos los partidos Y todas las veces Me tiraron el cable, tío Fue asqueroso ¿Tú te enfadas Si te meto con el pase? Eh... A ver Mejor no No lo hagas ¿Qué cojones, tío? ¿Por qué no te sale? Ah Vale Vale, pues ya está Pues ya está Pues ya está Que no tenga sentido Freddy, es verdad La Freddy, la Freddy ¿Tú pones Freddy en tu chat Para que la gente... Eh... ¿El qué, el qué? Yo no, yo no Ponte una Freddy ahí Súper guarra, ¿no? En plan Que la gente Se deje sus puntos Ha pasado por ti o por mí ¿Sabes? Pues sí, te voy a ganar ¿Seguro? Cuando me veas el equipo Te va a echar la mano A la cabeza El Natsang Tenía nivel 30, ¿eh? Y Rango Mundo también Y le he ganado, ¿eh? Bro No, a ver Yo tengo Tengo level 20 o así Pero sí Cuidado, ¿eh? Cuidado ¿Nivel 20? Sí, por ahí Bueno, a ver Yo voy con equipo brechero, ¿eh? Yo te aviso Que a lo mejor No se está bueno jugando Pero que da igual En plan Que yo voy full brecha En plan Que en un momento dado Te la cuero con una puta brecha Por la cara, ¿sabes? Si me metes una brecha Te voy a meter 500.000 goles Con pase, tío No, no En plan Es que no es lo mismo La brecha Ahora que viene del juego Lo del pase, ¿no? Cabrón Bueno Yo soy beta Bueno, si tú vas Hacemos lo de la guarrada Podemos hacerlo los dos Entonces Vale, pero Pero Yo solo la puedo hacer Con un jugador ¿Por qué? ¿Solo con un jugador en específico? Claro, porque es el carisma Vale, vale Pues ya está Pues ya está Pues yo Me ensordezco Y ya vamos comentando En nuestros directos Y demás Que no tenga ningún tipo de sentido Venga Hasta luego Vale 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 Carismita Ojo deis, ¿eh? Ojo deis Uh, suena la música de una Y el 28 Al 20 me decía Que no tenía el cabrón No, yo al 20 Más o menos Una polla Hasta el 28 Qué hijo de puta Cómo me ha troleado, ¿eh? Va a equipo normal, creo, ¿eh? Yo voy a brecha, ¿eh? Yo voy brechoso, ¿eh? Voy brechoso a tope, ¿eh? Grande, Jospe Bienvenidísimo en el stream ¿Qué tal, tío? Vamos brechosos, ¿eh? Brechosos del tirón, ¿eh? Pero del tirón Vamos ahí a tope, ¿eh? Vamos ahí a tope ¡Uh! ¿Qué? ¿Cómo juega Ronaldinho? ¿Cómo juega Ronaldinho? Madre de Dios Madre de Dios Y yo qué jugador me he hecho Por la puta cara, ¿eh? No me lo crío ni yo, la verdad ¡Uh! Tiro, 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 tiro De gacha, de gacha, de gacha, de gacha Brecha, 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 brecha JV15 estoy cegato La verdad es que no me he fijado No te voy a engañar Me la llevo, me la llevo, me la llevo Va con el puto JP Por la cara aquí, tío ¿Qué cojones? Y yo, pero, ¿por qué no la pillas? ¿Qué cojones? Vale Vale ¿Qué hace? ¿Por qué no la pilla? ¡Gilipollas! ¡Qué puta! Falta Vale Tiene situación para tirar, ¿eh? Tiene una buena situación para tirar él, ¿eh? Si él quiere me la puede colar perfectamente ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, vale, vale ¡No! ¡Qué pesado, Illo cortando los pases, Illo! Vale Y lo corto yo justo ¡Tira fuerte ahí! Vale ¿Brecha? 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! Pero ¿Quieres pasarse el puto Jack? ¡Uh! Vale, parada, parada histórica Vale, vale ¡Ese grito! No me juzguen Vale, vale Misión cargada Buenos de toro Vale Y ahora creo que igualmente Aunque Aunque no haga brecha puedo meterle, ¿eh? Puedo meterle Remate rebotado Ahí está Vale Vale Ojo de maduro, ¿eh? Ojo de maduro No, qué cabrón El puto Harley de los cojones, tío El puto Harley de los cojones ¡Ojo que no! Nah, qué cabrón Por favor, dime Dime que se se queda a uno Ojo de puta Y los bloqueos no están rotos Los bloqueos no están rotos Me cago en todo Los bloqueos deberán de banear Los bloqueos No la frecha ¡Cojones! Los bloqueos y no la frecha Vale, para arriba Vale Gol o brechote histórico Gol o brechote histórico Ojo Ojo Pero qué cabrón, tío Con la barrera Brechote, ¿no? Brechote Ir a menos No hacerse al V Tiene ese brechote Tiene ese brechote Vale, descanso Vale Empatadillos, ¿eh? Empatadillos Ojo, ¿eh? Ojo Ojo Empatadillos, ¿eh? Vamos chilling, ¿eh? Vamos chilling Los tíos Vale 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 Cuidado Cuidado Se hace bien, ¿eh? Joder Dios, qué cabronazo Qué cabronazo 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 Que no, que no, que no Que no apoyan Apoyan, apoyan Apoyan Y yo, pero quiere pillarla Vale No Tezcat se la quita Tezcat No me lo puedo creer Esto Estoy en un submundo Ya demasiado raro, ¿eh? Me gustaría que la cancha Fuese un poco más extensa En verdad Estaría guapa, ¿eh? Estaría más guapa Más grandecilla, la verdad Porque en verdad Si te fijas Doy dos pases Y ya estoy arriba del todo, ¿eh? Está feote, la verdad Está feote Yo Vale Uh, JP Escúchame JP amarillito, ¿eh? Otra cosa Me estoy fermando como un guarro, ¿eh? No saca amarillo, bro Bala celestial La toma por culo Bala celestial Vamos, vamos Joder Me gané a todos los duelos Me gané a todos los duelos Me cagó en la puta Me cagó en la puta Me gané a todos los duelos, tío Es que en verdad Una cosa Deberían a lo mejor cambiar Quizás Podría ser El que el campo Es un poquito más grande ¿O qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace este hombre? Se la ha ido, se la ha ido No No Qué cabrón Cómo lo he intentado colar, ¿eh? ¿Qué hace? No Es que no me lo puedo creer, ¿eh? No No Me la cuela Me la cuela Hay que me la cuela Hay que me la cuela Ah, bueno, no Espera, ve No, no Me la cuela Corta de arena Y a no ser que haga brecha Se para Siento que los pecotas Están muy juntos y apretados Los personajes, ¿no? No, sí En verdad En verdad podría ser, ¿eh? Yo no quiero decir nada, ¿eh? Pero sus Pero Vamos Remate rebotado Ya está En cadena con torch Y esto es gol Y esto es gol Encima posibilidad de brecha Porque ya le he hecho Un montón de cosas Nada, nada, nada No, qué pe... Yo, yo, ¿cómo llega la cliar? ¡Hija puta! Ah, vale, 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 vale No llega para hacer super técnica Yo me la atómica Esto es gol Esto es gol Sí, es gol, es gol Ahora lo que haga es gol Es gol Por ti no invisto Hijo puta Hijo puta Hijo puta Hijo puta Yo, 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 ahora mismo Mira, empate Que ya estaría, ¿eh? Empate Y ese grito Y yo Me he puesto nervioso G, 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 G Escúchame, ha sido muy raro Que no te haya colado una brecha, ¿eh? Ha sido muy raro, ¿eh? Cuando vea el final del tiro de 900 Y me ha venido el instinto dicho Pero tenía un portero visto Ha sido un milagro Dios, Dios Pues ya ves, ¿eh? Nada, pero muy chile el partido El puto JP de mierda, ¿eh? El hijo puta Parece que no, pero no vea, ¿eh? De echar uno Gol gana ¿Cómo, cómo, cómo? Para que no se quede así Un gol gana ¿Sabes? Como prórroga Por... Si tienes que jugar contra otra persona No, no pasa nada Nada, es que el problema está Que ahora vienen unos cuantos partidos, ¿eh? Pero es que podemos hacer Otro partido otro día Y ya estaría, ¿eh? Para otro momento Además que lo tuyo ha sido En un combate, así que... Me tocará entrenar a JP Exclusivamente Me tocará entrenar a los frecheros Exclusivamente Y ya estaría Y ya estaría Pues ya vamos hablando, picha Sí, sí, sí Pues venga, bro Vamos hablando ¿Es qué? Yo seguiré por aquí Que tengo que jugar contra bots Ahora Como no he jugado Ok, ok Que no te ha sentido, bro Suerte Que vaya muy bien Que no te ha sentido 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 Y ya está Y yo Le toca ahora ¿A quién le toca ahora? Al Adoc Al Adoc Al señor Adoc Al señor Adoc Vale ¿Dónde está Adoc? Exactamente Adoc está en directo Es que no lo tengo Un Discord, creo, ¿eh? No lo tengo Un Discord al Adoc O sí O sí lo tengo Un Discord A ver, espérate Que puede ser Que sí que lo tenga ¿No tengo Un Discord o no? ¿No tengo Un Discord? No, pero irá Espérate 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 Que lo tengo aquí En el directo Escúchame Discord Pichita Y ya estaría Ya estaría Hola, José ¿Me toca a mí? Ahora me toca a mí Discord Pichita De una Vale Pues ya está Pues ya está Voy Porque no tenga sentido A ver Espérate El Adoc ¿Sabes cuándo sale la actualización Con el nuevo agregado? No tengo ni idea Igualmente luego Lo vamos a comentar Todo en profundidad Y van a estar hablando De ello, ¿vale? Pero es eso Es eso Le voy a llamar Le voy a llamar Espérate Le voy a llamar Le voy a llamar Ahí está Adoc Luego lo comentamos, ¿eh? Todo Adéado Hola Hello Dios, coño Qué fuerte estás Ya, me lo suelen decir Que estoy muy fuerte La verdad ¿Vas al gym o qué? Sí, todos los días Todos, todos, todos Todos los días Mentira, me quedo en casa Comiendo hamburguesas Y yo, pues Que no tenga sentido La sala es Todo uno La contraseña Y ya estaría Y ahí se mete Alguien de tu chato Del mío Pues lo echamos Y ya está Dada por culo Yo me da la pereza Hace secretismo No, a la contraseña Es mi abuela Fuma Y yo Da igual Hermano, me estoy muriendo Con la energía hoy, tío Me estoy ultra muriendo, bro Pero, ¿qué? ¿Por algo que estás malo? Duelo la energía La energía Hostia Yo es que estuve Un tiempo con mocos Igual estuve dos semanas Pero prometo que no podía hacer stream Estaba sufriendo bastísimo No, no Lo mío es la La alergia, bro La alergia ahora mismo O sea que Una vez cada equis tiempo Viene un día En el que estoy como el culo Y me ha tocado hoy Hoy justamente Que tengo un flow Un flow distinto Me he hecho un nuevo peinado Y vamos Vamos ready Esta noche Para la calle Vale, estoy buscando Todo a uno La contraseña ¿Tienes equipo nivel 30? El delantero supongo que no eres De momento no soy No soy el que te vende el kebab Vale Eh Mira, ya te he metido Ya te he metido Ya está Porque no te da sentido, ¿eh? En plan, me voy a poner Yo sé que vas con el Kevin Y el Sharpe También va con el Kevin El hijo puta, ¿eh? Mi Kevin exactamente no es A la veras Quien es el delantero Bueno Yo voy conmigo Como brechero Y que no tenga sentido Vale, perfecto Pues y yo Me ensordezco Y vamos Cagándonos en la puta de todo En el bochat, ¿no? De una, de una Pues venga Ahora nos vemos Yeah Vale, vale Que no tenga sentido, ¿eh? Que no tenga ningún tipo de sentido La energía te hace ganar Supuestamente mañana sale ¿Mañana sale? ¿Todo lo nuevo? Sí, hombre Una polla Mañana sale todo lo nuevo, Aguston ¿Qué dices? No, no No sale todo lo nuevo ni de coña Yo voy a poner el volumen del juego ¿Mañana sale todo lo nuevo? No, no No creo No creo que sea mañana todo lo nuevo, ¿no? No, no Hostia, tiene ¿Qué? ¿Qué hace con el Jack de delantero? ¿Qué coño hace con el Jack de delantero? ¿Pero qué cojones? ¿Qué coño hace con el puto Jack de delantero, tío? ¿Qué coño hace con el Jack de delantero? Espérate, espérate ¿Qué? ¿Qué cojones, tío? Vale Tirito, tirito, tirito Ahora me dio tres goles con Jack Bueno, a mí eso no me va a ocurrir Porque voy a hacer brecha mega histórica Tiro de nuevo, tiro de nuevo Va, que no tenga sentido, ¿eh? Que no tenga sentido, ahí está Vamos, brechita, brechita, brechita ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! En futura tercera versión no hay problema Con los templos Con los tempos de los partidos Con los tiempos, perdón Quieren poner el... Fuera de juego Pues podría estar guapo, en verdad, ¿eh? Sería God, en verdad, ¿eh? No, 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 no No, una polla Una polla Una polla Una polla Yo me cago en su puta madre Y yo esperando Golazo No, una polla, golazo Una polla, golazo Una polla, golazo Tranquilidad que vienen brechas, ¿eh? Tranquilidad que vienen brechas No, vaya guarro, ¿eh? ¿Pero será cabrón? ¡Ay! ¡Lo mío en falta, eh! ¡Lo mío en falta! Jack modo iniesta No, no, me cago en la puta Os lo juro, ¿eh? Vaya guarro helado, ¿qué? Vaya guarrón, tío Hostia Te apoyo a ti ¡Hado guarro! Illo, vaya cerdo, ¿eh? Vaya cerdo, Illo ¡Epa el perrillo! No, claro Ahora, mira, ¿cómo hago una brecha ahora? ¿Te imaginas? No creo, ¿no? No creo, ¿no? Vale, vale ¿Qué digo? No me jodas que me vas a hacer Una puta brecha por la cara Yo me tocaría mucho los cojones ¿Cómo? Illo Tocada de nuevo Termo nuclear, ¿eh? Tocada de nuevo Termo nuclear, ¿eh? Pero ¡Pero! Y yo me estoy muriendo, ¿eh? Me estoy muriendo encima con la alergia, ¿eh? No puedo concentrarme, ¿eh? Se me caen los bokeles, ¿eh? Se me caen los bokeles, tío Se me caen los bokeles, tío Hostia puta, tío Hostia puta, qué asco, tío Parada, parada De sobra Vale 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 ¡Uy! 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 Hostia ¿Cómo? Pero, espérate, espérate O sea, estoy yendo para el lado Que está regateando él Y literalmente No estoy pillando la pelota Nada, a mí me graban, ¿eh? Bueno, de manera literal Estoy en directo Claro, tiene Tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? Que yo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo es para cambiar Los jugadores y tal? Voy a aprovechar para ya Para el papel, ¿eh? Que me estoy muriendo, hermano Que me estoy muriendo Hostia, hostia Dios os lo juro Me estaba muriendo, tío Pero muriendo Pero basto, tío Pero basto Hostia puta Hostia puta, tío Hostia puta, bro Hostia puta, bro Vale Eres un ganetrim Me has emocionado Me has ayudado mucho Y sobre todo En mis momentos peores Eh... Solo gané el stream Para hacerme reír Por horas Gracias, Ado Nada Típico mensaje, ¿no? En plan Siempre decían con gracias Destra Y esas cosas, ¿no? Nada, no tiene sentido, ¿eh? La frase de libertad va bien Pues la verdad es que no sé De cuál es Mandalorian Hostia, vaya morida, ¿eh? Vaya morida, tío ¡Uh! Sí, hombre Como no tenga tensión ¿La que usas tú? ¡Ah! Hombre, para mí me va guay La verdad, ¿eh? Me va guay O sea Al final para el equipo brechero Que yo uso Sí que me va guay Pero bueno Ya depende de lo que tú uses, tío O sea Si quieres defender más Si quieres usar más otra cosa Para mí como es brecha Y es Es Eh... Más atacante que otra cosa Porque me conviene tirar muchísimo Porque tengo muchas posibilidades De hacer brecha Pues... Te compensará, supongo Pero es lo que te digo O sea Es depende del equipo que uses Yo uso equipo brecha Si es equipo brecha Te compensa esta, creo, ¿eh? Tres defensas Y el resto... Y... Y el resto Para aumentar la brecha Y tirar a tope Hostia No jodas No jodas Tornado fue a dirección doble Sí, una polla Y una polla Una polla Me la va a colar Claro Un gol guarro Y un gol así Hijo de puta Claro, yo lo... Brecha encima, ¿no? Guay Guay Bueno, ahora no le hacía falta, ¿eh? Ahora no le hacía falta, ¿eh? Las cosas como son, ¿eh? No lo necesitaba meterla así, ¿eh? Con Jack A ver, a ver No ha sido con Jack Ha sido con Víctor, ¿eh? Ha sido con Víctor, en verdad, ¿eh? ¿Cómo ha activado el área, eh? ¿Cómo ha activado el área el guarro, por si acaso, eh? ¿Cómo ha activado el área el guarro, por si acaso? Brechita, ¿no? Bueno, en verdad, ¿para qué, no? No, no En verdad, mejor... Mejor brecha, ¿no? Porque así... Así es mejor Y me gasto la brecha después, ¿sabes? Cuando me haga falta, de verdad Gato, va por culo Venga ¡Toma por culo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! No hay brecha La brecha la usaré ahora Ahora voy a hacer el empate histórico Brecha apoteósica Ah, el torneo fue de dirección noble, ¿no? Sí, sí, lo ha hecho... Lo ha hecho el puto Víctor junto a Jack Que, o sea, el cabrón este Se ha puesto a... A Jack en la delantera para lo mismo, ¿eh? Para lo mismo ¡Vamos! ¡Vamos! Al abre chote, ¿no? Sería... Sería God, cabrón Vale, fuerza de la trifuga ¡No le puedes ganar, Jack! ¿Pero cómo va a ganar el puto Jack? ¿Pero cómo va a ganar el puto Jack? ¿Cómo cojones va a ganar el puto Jack A una fuerza de la trifuga de este tío? ¡No! Ya está, ya está, ya está Una polla Un nabo ¡No! ¡Jack cabra! Y yo... ¡Qué cabrón, eh! Pero vamos a ver, vamos a ver Si, hombre, encima el guarro va a intentar No, no No, no he intentado el guarro Tira normal y hacha, ¿no? Vale No, no me da tiempo hacer brecha, ¿eh? No me da tiempo, ¿eh? No me da tiempo Ah, que va... Va a cadena Va a cadena de tiro ¡Hostia! Vaya pepinaco, ¿eh? Vaya pepinaco, ¿eh? ¡Vaya pepinaco, eh! Y va a tirar con el puto Jack, ¿en serio? ¡Hostia! Vaya pepinón ¿Se la para? No se la para ni de coña, ¿no? ¡Hostia! Por poco, ¿eh? Por poco se la para el puto va... ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate, ¿cómo es que ha entrado? ¿No he tirado yo las potencias? Yo me fui a un porro O yo me fui a un porro O yo tenía las potencias ¡No! Ganado por 100 Sí, ha ganado por 100 ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Porro! ¡Hostia, porro histórico! Yo pensaba que yo tenía más potencia por la cara, ¿eh? Pero por la cara Vaya sucio, tío Con el gol guarro Nada, pero... Igualmente habría sido 2-1, ¿eh? Habría sido 2-1 igualmente, ¿eh? Me cago en la puta, tío Que no me he tocado ninguna puta brecha Y voy con el equipo brechero, ¿eh? Bueno, hostia, espérate Lo bueno 1.700 y pico Tú 1.600 y pico Yo no sé por qué pensaba que él tenía 1.500 y pico No sé por qué Hostia, pero aunque sea picha... Jugador legendario Torch, ¿eh? Es otra cosa, no Pero me ha tocado esto, ¿eh? Hostia puta, ¿eh? Cositas Cositas, ¿eh? ¡Aaah! ¿Qué te ha parecido mi delantero estrella? Hijo de puta, tío El puto Jack de los cojones Hermano, que te hacías un terapia a Bali No me lo puedo creer No, y además El gol guarro ese, ¿tienes alguna explicación? Eh, bueno A ver Soy un perro En plan, no hay más Escúchame Eh, tú te has cagado porque te pensabas que iba a hacer yo 1, ¿verdad? Y activado área del tirón Sí, 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 sí Yo estaba cagadísimo Nada, no En plan, la verdad es que una de las veces digo ¿A qué me lo hago? Pero he ido a brecha todo el rato A veces funciona Otras veces no ¿El qué, el qué? Qué mala suerte Tenías mazo brecha No, no, sí, sí, eh No me ha salido ni una Mira que puso los cuernos del toro y todo, eh Pero bueno Ha estado chill, ha estado chill Otro día la revancha y te colaré 53 flechas Pero bueno, yo le he ganado a Destra Le he ganado a Nathan Yo con eso estoy conforme Venga, 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 venga De una Así que nada, bro Buen partido y que no tenga sentido, ¿no? Venga, voy a seguir dándole, guapo Que no tenga sentido Vamos hablando, venga Hasta luego Vale, le toca al putero de Charpes De Charpes A ver, Charpes, Charpes, Charpes ¿Dónde está Charpes? ¿Dónde está Charpes? A ver Vale Queda Charpes, Alloriz y Angélico De últimas ¿Habrá vídeos de live que está saliendo? Luego Lo vamos a comentar absolutamente todo, eh Luego De hecho, a lo mejor Como que corto directo Y prendo de nuevo Para separar los directos En eso, eh O sea, podría cambiar el título Pero seguramente corto directo Y empiece de nuevo para comentarlo todo, eh Seguramente, seguramente No lo sé Ya más que nada Para dejarme los dos Los dos, sí Los dos del tirón Y así Eh Lo puedo editar más rápido Bueno, editar Eh Cortar En el Premiere Básicamente ¡Préndelo, papi! Vale, a ver Charpes A ver, espérate No voy a ser que nos haya llegado El puto Charpes Que el Charpes Creo que estaba en la calle Algo así Espérate Esto por aquí, ¿no? Vale, mira, espérate Lo voy a llamar Y si no, por el pregunto Hazlo Y ya estaría, ¿vale? Y ya estaría Nah, este no estaría en el PC Este no estaría en el PC Charpes Posible baja del mini-evento de hoy De partidos contra streamers, ¿eh? Charpes Posible baja del partido contra streamers, ¿eh? Lo acabo de colar un 9-0 Un hapo sin glitches ni bugs Solo super técnicas He tirado a puerta 15 veces En todo el partido, loco Hostia, hostia Le hicieron la de Latam Hecha de putillas Palabras de pegachar literales La prueba beta finaliza el 28 de junio ¿Qué dices? ¿Qué dices? No jodas Grande Pedro Y grande Simón Bienvenidísimos ¿Cómo estamos, chicos? Charpes cagados Eh... Nada, a ver En plan Lo llamo después Y voy a avisar a Aloriz Y ya estaría A ver El señor Aloriz 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 A ver Aloriz Está por aquí Vale Vale Ahí está Aloriz Ahí está Aloriz Aloriz ¿Estás ready? ¿Estás ready? A ver A ver ¿Qué me dice Aloriz Me miento Del oponente Se nos trae en pantalla Para que ya no aparezca Para que ya no Parezca surgir de la nada Vale Bien A ver ¿Qué me dice? El 30% Ojo José Lu Pues estaba viendo Las novedades y tal Pero si quieres Me entiendo la switch Ahora mismito Y le damos ya O sea Luego sigo viéndolas No hay problema Vale Pues ya está Pues ya está Pues se lo voy a decir Dale Le voy a decir Discord A ver Discord Podría ser ¿Cómo? Espera Estáis hablando Y yo me estoy perdiendo ¿Eh? Estáis hablando Y yo me estoy perdiendo ¿Eh? Estáis hablando Y yo me estoy perdiendo Muy mucho ¿Eh? Muy mucho La verdad Muy mucho A ver Espérate A Loriz Ahí está Ahí está Ahí 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 Que no tenga sentido Vale Pues ya está Pues ya está Pues ya está Que ahorita los cascos Es como que son más cómodos Pero no Es como que Está guay Porque son cómodos No dan calor Ni absolutamente nada Y además Eh El juego no No va a correr Traso el audio Pero 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 Coño Me ha asustado Me ha asustado Cabrón No te esperaba Picha No te esperaba Un segundito Porque estoy conectando El dock Para encender la switch Porque estaba solo Para la pantalla Viendo las noticias Claro Y tú supongo Que tendrás como yo A lo mejor Como un doble conector Doble pantalla Y tendrás que Claro Vale Vale Hay que cambiar Al HDMI En vez de al display Para poner Y toda la vida Pero vamos Que ya la tengo En teoría Si le apetece Salir la imagen Por la pantalla Si no le apetece No Esperemos Esperemos Échale de puta madre Es verdad ¿Tienes un buen equipo O tienes un equipo regulero? Si han hecho O sea Tengo Creo que tengo Equipos buenos Lo que pasa es que Cuando se metió Por ejemplo ¿Quién se metió El otro día? Se me metió en En Espérate Tengo que poner esto Aquí Se me metió en directo ¿Quién fue? Angélico No Se me metió alguien En directo No me acuerdo quién Y me dijo Ah, Ruco Y me dijo Uy, equipo de brecha ¿No? Y yo me he hecho equipo Con mi jugador de favorito O sea No sé ni cómo mirar Los de la brecha Para que te hagas una idea Yo sí llevo equipo de brecha Soy brechero Eres brechero Bueno, pues entonces Quizá va a ser un duelo De brechas Puede ser, puede ser Si tenga más brechas En la cabeza Porque se ha caído De ello y tal Pues gana ¿Sabes? Pues a saber La verdad O sea Si tú lo has hecho Como un poquito Sin querer Una cosa y otra Lo mismo Eres tan brechero Pero Hombre, si te lo dijo Ruco Que Ruco Le ha metido Ploma al juego Tengo como Creo que era un 60 Un 70% de brecha ¿60%? ¿70%? Sí, creo que era un 70% Me está rayando la Switch No, pues está bien En verdad Lo de 670% Pero creo que no es tan brecha O sea Yo tengo creo que un Un 110% Algo así Hostias En plan Que no es 100% como tal Sino dentro de la posibilidad Pues Es bastante amplio Pero es eso Es eso Vale Me está empezando A rayar La Nintendo Switch ¿Qué ha pasado? O sea La conecto Y la pantalla La detecta Y No la Hostia Ha putado Un estratosférico Pero me raya Porque Antes de ayer Hice directo Y se veía bien Y podía jugar Es lo que me está Es lo que me está rayando Hostia, bro Ahora en principio Antes que tú Iba a Sharpe Pero Sharpe Me parece a mí Que está Está en algún Plano Estable Diferente También Vale Porque es que siempre Literalmente Ahora O sea Con encenderla Y con poner El HDMI Vale Me está rayando José Lu Te acabo de hacer Una pedazo de A ver No te rayes No te rayes No te rayes Bro No te rayes Hostia Alex me dice Que no se reconoce El dispositivo USB Nada Me está rayando José Lu Hostia Que dices F máximo ¿No me cuentan? ¿Estás vivo? Hostia No te escucho Chicos No te estoy escuchando Ah vale Vale Yo tampoco Te he escuchado a ti Y me iba a decir Chicos Hazlo a muerto Vale 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 Ahora ¿No? ¿Tú me escuchas? No No te escucho Sí 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 te escucho Qué fumadón Vale Ahora sí te escucho Pero ¿Puedo llorar? ¿Qué narices? Qué cojones tío Tío Es que O sea Que no se vea la Switch Vale Que de repente me diga Que no se escuchan los cascos ¿Pero qué me estás juntando? Illo Qué coño Illo A ver Enciendo la Switch Claro Es que no te funciona Ni la Switch En plan Enciendo la normal ¿O qué está pasando? Yo me estoy liando ya Sí O sea La Switch me funciona Pero Claro Pero en la capturadora no ¿No? Claro Rollo Cuando la enchufo A la dock La capturadora está encendida Ah Pero la capturadora está Parpadeando En vez de Estas cosas De tecnologías De directos Y de capturador Si me cago en su Hostia Hostia Puta Estoy rayando Sí Estoy rayando Basta Y yo ni te rayes Que unas malas En plan Le he preguntado ¿Ahora? ¿Qué es de mi vida? No Que El HDMI Que va a la Switch En el medio de la Switch Al A la capturadora está Está desenchufado No sé quién es el iluminador Que lo ha desenchufado Hostia Hostia cabrón Pasio Alguien de tu casa es 100% ¿No? Obviamente Que locura Es que encima hoy En mi habitación Tenían montoncitos Porque han empezado A dejar ropa Y a dejar ropa Para recoger otras cosas Y he venido Y esto era un circo Pero no entiendo Por qué han tocado Los HDMI Pero me estaba rayando Vale Ya si la veo Dios de mi vida Tú Nada Pues ya está Pues ya está Así que Ya está todo uno Vale Le acaba de dar A partido clasificatorio Porque sí Totísimo ¿Vale? Le voy a cancelar Ahora igualmente No te manejan En plan Así que da igual Vale Partido de sala entiendo ¿No? Con nuestros equipitos Sí 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 Vale A ver si me sale Ahí está Claro ¿Te ha salido? Sí ¿Tú qué nivel eres? 26 Ah Pues estamos ahí Ahí Hostia Polla Cha Bueno Tú eres rango Continente No igual que yo Sí Estamos ahí ahí Rango continente Mismo nivel Sí 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 Varios tendrás Pero vamos Yo tengo unos cuantos Yo tengo todo entero Todo entero Ah Yo tengo Ah Ay No pero es más que nada Yo podía echar mundo en verdad Pero Ay yo me he tirado del cable 7 veces Entonces pues no pude subir a mundo Entonces pues claro Pues es lo que tienes Yo literalmente tengo 940 Para que te hagas una idea Ni siquiera puedo llegar a subir a mundo hoy Hostia Hostia Claro Pues Vamos parecido en verdad Parecido Parecido Sí Yo creo que sí Vamos a Ahora La cosa es que como eres japo Pues me voy a ir con lab Pero no pasa nada Te imaginas que soy japo por la cara En plan Estoy en Japón De Kade ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices cojones? Y yo pues Me ensordezco Voy hablando con la gente de mi directo y demás Y tú pues Pues eso Que no tenga sentido Dale Que no tenga sentido Suerte picha Hasta luego Hola Vale Vale Y yo Vale Que yo Que tampoco Quería Quería cortar Lo que estaba hablando El Shabbat Y estaba ahí estresado O sea Tampoco era plan De ponerme A comentaros cosas De chat Una cosa y otra O sea Chill Vale Chill Que por cierto Al with ¿A dónde? ¿A dónde lo puedo colar, tío? ¿A dónde lo puedo colar Al with, hermano? Porque el with Me gustaría colarlo en el equipo, tío Porque aumenta mucho más la brecha, eh Pero me encantaría eso En plan Colarlo a jim por la cara ¿Estás jugando con tus seguidores Solo con streamers? Eh Solo streamers Pero Ya no tengo como seleccioné Ellos para hoy y tal Pero otro día seguramente Lo hagamos así Chilling, eh Otro día A lo mejor por la cara Abro directo Y digo Y yo pues Toda la gente Quiere meterse por la cara Que se mienta Que no tenga sentido, eh Verán esto es lo que se viene Sí, lo Lo he visto Igualmente yo quiero comentar Todo después Pero Pero es eso En plan Ya se verá Ya se verá después, ¿vale? O sea No me haces demasiado spoiler Porque quiero comentarlo yo Todo de chill En el directo de después Vale, parámoslo No me lo puedo creer Eh Espera, espera, espera Estoy Voy a poner Freddy Voy a poner Freddy Vale, me hace falta De puta madre Gano o no gano Voto truco Vale, hecha, hecha, hecha Espera, 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 espera Espérate, espérate Y yo ya basta Lo pesado Vale, vale Falta Pero es suya Es suya Ok Eh Wiz aprende rayos de Garímedes Y Supernova Ambas Aprende ambas Y yo estoy jugando Estoy jugando como un gano, eh Me voy a concentrar, tío No he tirado ni una vez, eh Vale, conozco el toro Voy a técnicas entonces A ver, está bien, verdad Está bien, pero Pa' brecha Pa' brecha está bien Vale Esto Puede ser historia pura, eh Puede ser brecha monumental Porque Gacel lo ha pillado, eh Lo ha pillado los cornos de toro, eh Puede ser brecha monumental, eh Brechita Bueno, brechita no Pero vamos, que le he dejado Al mar tocaísimo, eh Pero tocaísimo, eh Vale 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 Y si está en la absoluta basura El mar, eh Suyo Se lo ha dejado a la mitad De esto, eh Vale Vale Vale, vale Ya está, ya está, ya está Esto ¿Eso gol O brecha? O sea, o gol Sin que le pueda hacer nada O brecha Vale No es gol Vale No es gol Solo he posicionado de brecha Solo se la puedo golar con brecha Cinco puntos, eh Mira como hago una brecha ahora Uy 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 Ya está, gol Gol, 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 gol Gol 1000%, 1000% De igual lo que haga De igual lo que haga A no ser que haga parada Bueno, brecha Pero la colaba igualmente No es una brecha Tampoco me da mucha ilusión No es como que vale Guay He hecho una brecha Pero me la pela En verdad A ver Uno a uno A ver si se remonta He visto Poca gente Mochando por mi, eh Muy, muy poca gente, eh Ya veréis Ya veréis Cuando remonté esto, eh Vale Descansito Descansito Ok, ok, ok Vale, ahí está Ahí está Ahí está Y yo No cambie más No cambie más No cambie más Lorif Se lo está pensando mucho En las jugadas, eh Cuidado, eh Eso es porque tiene miedo Y la espera de Easy Easy Vamos a doble aire Yo confío en que gana Arlo Hijo puta Así no, eh Así no Confía en mí, picha Confía en mí, de una Confía en mí, churrilla Confío en el empate No, no Voy a ganar, eh Voy a ganar Me la llevo, me la llevo, me la llevo Me la llevo Uy A lo justísimo, eh A lo justísimo Si sabes algo de las noticias Luego lo vas a comentar todo, ¿vale? No, la verdad es que elegí un maldilla, picha Para Para hacer partidos versus streamer, eh O sea Debería haberse otro día con más tiempo Más calma No que hoy justo, picha Al final estoy aquí en plan Haciéndolo Porque ya he dicho que lo voy a hacer Y me lo estoy pasando guay Pero en verdad he elegido un maldilla, tío He elegido un maldilla para Lo de partidos versus streamer Debería haber escogido otro día Por ejemplo, el domingo Que va a hacer ranques y ya O hubiera sido más clave para Para comentar Para hacer esto, ¿no? Y comentar todo más tranquilo, tío Pero bueno, que lo comentamos luego Y ya estaría Tampoco pasa nada ¡Jujú! ¡Brechita! ¡Brechita! Confíete, José Luis Encima está malito Mira, y encima Acaba de meter un brechote histórico, eh ¡No! ¡A nadar, bicho, amigo! Cómo quería, eh Cómo quería Corarla por la cara, eh Perdón, perdón Vale Ojo 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 Se me ha pasado bailón Ah, que no Ah, que no Que no se me ha pasado bailón ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Uno corta del aire y me la paro Me la paro del tirón Ah, no se acababa brecha Vale, vale No ha hecho brecha Vale Cuando ese toro los pilla a Feia Torch Vale Y en principio ahora Debería de poder Hacer brechote histórico, eh Ahora Vale, ahí está Vale, vale No... Uh, 61, vale Puede ser brecha Hay muchas posibilidades No, 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 no hay brecha, no hay brecha Pero bueno, 2-1, eh, 2-1 igualmente Ah, me la pilla Hijo de long Y yo, yo no entiendo inglés, eh Yo no entiendo inglés Si a mí me lo traduzo Me ha puesto el... El main este Sería historia pura, eh Pero historia pura Hostia Hostia, parada potente, eh Que me la llevo yo, eh Que me la llevo yo No hay falta, ¿no? No hay falta Falta Claro, si es que ¿pa' qué hablo? Si es que ¿pa' qué hablo? Ojo, eh Ah, como estoy que está haciendo dice Vale, vale, vale Pues... A ver, es que claro En plan... ¿Qué? ¿Cómo le respondo si no soy inglés? ¿Cómo os digo? En plan... I am ready Y... Nice No sé ni qué coño le he dicho Vale, fin del partido Ya estaría, ya estaría, ya estaría Ya estaría Historia pura, eh Historia pura Se ganó, eh Se ganó, se ganó Vale, doy el resultado de la Predi Ahí está Ahí está Elegí el resultado Eh... Sí Ahí está Ahí está Historia pura, eh Historia pura Hello Ah, ha estado guapo, eh No, no Ha sido historia pura, eh Yo te he colado... O sea, yo te he hecho Una brecha cuando no hacía falta Y tú has hecho una brecha En el primer tiro, cabrón Sí, sí, sí Qué locura O sea, que no se te escuchaba en mi directo Soy gilipollas En el mío tampoco, creo Por lo que me han dicho antes Pero no entiendo por qué Pero bueno El audio en el escritorio a lo mejor puede ser Claro Puede ser eso, puede ser eso Cuando se me han enchufado los cables Se ha cambiado a otro Que no son los cascos Ahora se te escucha Nah, nah, pero... Ha estado muy divertido Ha estado... Es que, tío, me molan estos partidos Porque son divertidos Son dinámicos Son rápidos Está muy chulo, tío Ha estado guapo, la verdad Ha estado guapo, eh Sí Sí, sí, sí Pues... Ha sido una brecha bien devuelta Porque te he colgado dos brechas, ¿no? En plan, una que no me hace falta Y la otra, pues ha estado mejor, ¿verdad? Claro, la primera brecha Y la segunda ha sido Venga, la primera brecha ha sido un poco roñosa Y te voy a dar otra, venga Claro, claro Básicamente Nah, yo tengo un montón de porcentajes de brecha O sea, yo voy full brecha Me falta un jugador Y ya iría, creo que, con el máximo que se puede tener de brecha, ¿eh? ¿Cuánto es el máximo? ¿Cuánto es el máximo, Chad? ¿Alguien lo sabe? ¿O de tu, Chad, lo sabe a alguien? No lo sé Es que yo tengo todos los jugadores menos dos Menos Harley y Jack El resto me aumenta brecha Todos O sea, pero hay tantos jugadores con flecha como para ponerte todo O sea, con flecha, ¿sabes? Con brecha Como para ponerte todo el equipo Creo que sí, ¿eh? Todos con brecha Creo que sí 200% Están diciendo 200% Bueno, vean, verdad, ¿eh? Y yo tengo un 40 Y te he hecho una brecha En la primera tira No tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido Histórico eso, ¿eh? Guau, y me quedaba nada O sea, los últimos tiros ya estaba a la desespera Lanzando el balón para arriba Para tirarte a ver si te empataba, tío Porque... No, sí, sí, ya Digo, guau ¿Has intentado con algún gol guarro? He sido yo en plan Que bien paranoiado ¿Has hecho? Sí, sí, en plan Como te he visto Como ya avanzando Muy para arriba A tope, al área Muy cerquita del portero Digo, no, no, no No eres así, ¿no? Yo creo que no he hecho todavía Un tiroso en mi vida Ni para probar O sea, no, no Yo probé el otro día Porque Iker Que es poder dormir No es que te suena Sí Me dijo Te voy a retar No sé no sé cuánto Y hace un montón de goles guarros Y, vale, pues ¿Qué es lo que hice yo? Yo no lo había hecho nunca Y digo Mira A este tío me intentó Colar con guarro Y que yo A la primera me he salido Por la cara De colar un gol guarro Del tirón Porque, a ver Fue como lo estaba diciendo Ahora bien Estaba amenazando Digo, bueno, pues Ahora me toca a mí Pues vamos a intentarlo No, pues yo Yo creo que no lo he intentado O sea, yo no he intentado todavía Quizá lo intento Pues, o sea Si yo veo que me toca Contra un Japo Que me hace 20 tiros de esos Pues quizá le hago uno ¿Sabes? Pero, no, no, no Yo Lo que sí que hago mucho Es avanzar mucho Por un área O sea, por una banda A ver si me acerco mucho al área Y ahí ya veo Si puedo dar algún pase atrás Para un tiro directo ¿Sabes? Pero yo no O sea, yo no tiro Con lo de la guarra A ver, lo de la guarra Me da hasta bien Y no O sea, es fácil de De bloquearlo En el momento en el que le das a área Y ya Sí Pero al final Es como un poco striker ¿No? Un poco striker así sucio ¿No? Sí, a ver Yo espero que eso No sé si lo quitará o no Pero que lo nerfen de alguna manera Para que no sea tan fácil meter gol Porque si no Todo el competi Y todos los partidos online Se van a basar en eso Hombre En verdad, en verdad El competi tampoco Me preocuparía tanto Por el tema del área Y tal Que la activas y ya ¿No? Y es más bien por la historia ¿No? En plan de que en la historia Al final Un bot No te va a decir Voy a activar área Porque me va a tirar A la portería Con un pase Eso el bot no A ver Ahí ya en verdad Que cada uno O sea, si tú quieres jugar Haciendo la de la guarra Y quieres joderte el juego así Y que sea tan fácil Pues No, ya, ya Claro También es eso También es eso Y juega así Pero vamos Yo creo que O sea, quien quiera jugar bien La historia Jugará bien ¿No? Digo yo No, claro, claro Es tontería Yo, por ejemplo Contra los bots Pues yo qué sé Yo no lo voy a hacer Yo lo he hecho a lo mejor Contra alguien que me la ha hecho O contra alguien que me ha dicho Te voy a hacer la guarra No sé qué Pues se lo hago yo antes Y ya está Toda por culo Pero Yo en general Intento hacerlo y ya está A lo mejor si voy ganando 5 a 0 Y digo Viene la pena Por un gol más Tampoco se va a quejar Que la guarra ¿Sabes? Lo único así más guarro Que te he podido hacer Que cuando lo he hecho Dicho Ha sido un pase Que le he dado a Bomber Que estaba al lado de Marc Que al final Marc me la ha quitado Pero claro Yo no he movido a Bomber O sea, yo he dado un pase Para arriba Y ha ido para allá Y digo Hostias Esperamos Nada, pero ha sido un partido limpio Un partido De papel y boli Sí Ha sido Un 2-1 Podría haber sido un 2-2 Ha estado igualado Ha estado divertido No, sí, sí, sí Ha estado muy chill Me gusta, me gusta Pues ya está Espero que no salga la gente De poner el partidillo este No, sí, sí Seguro Así que eso Pues nada Es uno, ¿no? Sí, sí Es uno Es uno O sea Está pensando ir de vuelta No sé qué Contra todos y tal Pero en verdad Hace demasiado tiempo Que lleva aquí 5 horas en directo ¿Sabes? Tampoco es plan, ¿sabes? ¿Quién es el siguiente? Creo Angelico Pero no sé si Se ha metido justo ya O qué O sea, Sharpez En teoría le tocaba Pero él es que puta me dijo Nada, bro En plan Yo a las 5 estoy en mi casa Que es a las 6 En tu hora No sé qué Pues No sé Se ve que ahora Las 5 son las 9 No, puede ser, puede ser Nada, pero eso, bro Vamos hablando de esas cositas Sí Venga Que no tenga sentido Un beso ahí Gracias, picha Igualmente Tú sabes Tampoco hay un nombre Para mis seguidores Y tal Pero mi equipo Son los Calvos FC Pues un beso Para los Calvos FC Y para el chat De José Luz Un besazo Vamos Igualmente, bro Chao Hasta luego Vamos hablando Vale Vale Vale, Angélico Lo llamo y me la pela de una ¿Qué está haciendo Angélico ahora mismo? Lo voy a llamar y me la pela Lo voy a llamar y me la pela Calvo Calvo, en serio Yo tengo pelazo Trippi No tienes pinta de estar más calvo De tener una entrada Que te llega Hasta el ano ¿Has visto las cosas que van a poner? No las he visto Pero lo vamos a comentar después ¿Vale? Después de este partido Cortaré, supongo Y lo comentaré todo Y lo comentaré todo De una No, no El Trippiana seguro Estoy totalmente seguro Que le llega a la frente Hasta la espalda Pero seguro, seguro, seguro No es ahora Donde le acaba la frente De esta loja es Para que metan puntos a saco Esperarse, esperarse Ahora Ahora vendrán Que se ve Y me llamo Angélico Ojalá y me ahorraba dinero Un champú Es un mito Es un mito Igualmente tienes que Que meterle el champú Dame un momento Le voy a decir Ok Y ya está Y ya está Y ya está Ok Ok Yo es lo que os digo Yo seguramente corte Después de esto Y comente todas las noticias Absolutamente todo Claro, el hijo puta Este no sabe nada Dame un momento Para que se está comentando Las noticias El cabrón Claro, claro, claro Qué capullo Ahora dame un momentito Mientras que comenta Las cositas No sabe nada No sabe nada el guarro No sabe nada Perdón 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 Solo para abandonar Tanto tiempo Me había ido al baño Y se me había pasado Que sigues en directo No pasa nada Y yo no pasa nada ¿Quiénes faltan? Pues Angélico Y ya está A ver, Sharp En principio también falta Pero Si no contestas Pues no podemos hacerlo Es lo que os digo ¿Sabéis? Nah, yo Ahora me Angélico Si, si Ahora me Angélico Tal cual Te va a dar un susto El Angélico Yo creo A saber, eh A saber De momento no había Ningún partido como tal Que me esté dando Una paliza, eh O sea, he perdido Alguno He ganado otro O sea, en general He estado bastante Equilibrado todo Nunca he metido Ninguna paliza todavía De momento todo chill La verdad De momento todo muy chill A ver que me dice Este hombre A ver Nah, me ha dicho Solo daba un momento Y ya está, eh Me lo he dicho hace dos minutos, eh Pero un momento Para él No sé cuánto será, eh También eso Pero yo tengo que entrar En el disco del sustante En decir hola Ah, vale, vale, vale Pensaba un sustito En plan de Te va a dar un sustito De que te va a meter una paliza Eso es lo que pensaba yo ¡Joséu! ¡Coño! Hostia, hijo puta Hijo puta Me han avisado por el chat Me han dicho Te va a dar un sustito Angélico, yo creo Y digo Nah, no creo Escucha Escucha Que no he dicho nada De que vaya a pegar un susto, eh No he dicho nada ¡Joséu! Es que no José Lu Te puedes creer que De todo lo que ha salido Ni me acordaba ¿Qué? Que ni me acordaba Ni me acordaba De lo tuyo Ni me acordaba Bro Que estoy aquí con Que si capturas de la historia Que si Alius Que si Modo de 50 Que si sale mañana Al update ¿Qué cabrón? Me cago en Dios Hostia, tío Hostia Y yo pues Yo es que en verdad En plan lo de hoy Me hubiera gustado hacerlo el domingo Tío, es que yo no me acordaba De la reunión de embajadores Y yo pensaba que va a ser nada Me va a ser cualquier pollada Y ya está Pero ahora lo yo ya sabía En verdad Esto lo hago el domingo Y lo de los embajadores Me pongo a comentarlo hoy También con los chavales ¿Sabes? Has visto todas las novedades, ¿no? No, lo he leído por encima Antes Y luego Luego O sea, luego voy a cortar directo E empezar directo de nuevo Para comentarlo todo Con un título de Información nueva No sé qué, no sé cuánto Yo solo te digo Actualización gorda Sí, sí, sí Muy gorda Y muy buena ¿Cómo de gorda? ¿Cómo de gorda? Madre mía Yo qué sé Como la polla de extra Eh, bueno Eh, haces sal a tú Jugamos, vamos a jugar Estoy en directo Por si quieres saludar a mi chat también Gracias, chat angelico ¿Qué pasa, pichas? Ya vamos a amarla Oye, se le escucha bien a José No vaya a ser que Ni se le oiga Como las tetas de Beatriz No 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 Me gusta, me gusta No No, no En plan, no No, no, no Espera, espera, espera Un pelín bajo Recapitulemos ¿Cómo que recapitulemos? Es que Has dicho Las tetas de Bellatrix Ah, bueno Y digo yo Me gusta, me gusta ¿Cómo que me gusta, me gusta, cabrón? No, pero No, pero Que va a decir que me gusta El chat En plan de Que diga esas cosas, ¿sabes? En plan de Ya En plan Chat putero ¿Sabes? Chat De hombre con pelo en el sobaco ¿Sabes? Me hace gracia Mi chat tiene pelo hasta en En la raja del culo Vamos Pero eso Eh Pues eso ¿Qué más? Gente, se escucha bien El juego La voz de José Es que creo que es el primer streaming Que hago con alguien Bueno, no hice con Adri Pero No Coño No me fijé muy bien Si 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 se escucha bien Se escucha bien El juego se oye bien El juego se oye muy fuerte Conforme a José Lu José Lu También os digo que habla fuerte Porque él también está en stream Si estuviese Si no estuviese en stream Hablaría Angelito De pasar De pasar Y ya está Pero Como estamos en directo Los dos hablamos fuerte Y claro Yo Yo hablo gritando en directo, tío Grito Te lo juro, eh Y eso Va muy cargadita La update, eh Va muy cargada Y con muchísimas mejoras Bueno, cabrón Me te ha visto un montón de hype Hijo puta Por eso Cuanto antes juguemos Antes acabas Y antes dos Se dice el otro directo Hostia puta, eh Hostia puta Es que Qué cabrón, qué cabrón Y yo por la contraseña Es que todavía decimos harta Porque es que da igual En plan La gente es buena gente Dímela, mira Todo a uno Todo a uno Vale Una cosa que sí te puedo decir Es que van a meter La opción de ocultar contraseña Para que no se vea en pantalla Hostia En plan Totalmente Como inesperado Pero bueno Está guay, ¿sabes? Sí, sí Eso está bien Está chill Hombre, para los streamers Al final Viene de puta madre A ver Transmitiendo Sala de José Cositas, eh Sala de José ¿Qué nivel eres? Eh Bueno, eres Rango Mundo 30, 30, 30 Lo sabía, lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Hostia puta, tío Hostia puta Yo soy muy vicia Este juego, eh Yo tengo equipo brechero Equipo brechero Sí Equipo, joder Qué puto cerdo O sea, a lo mejor No soy tan bueno Pero tengo equipo brechero Así, eh Cuidado Cuidado, eh Cuidado Y yo, pues Yo lo que he estado haciendo En verdad Contra esta gente Que juega contra Arlo Contra Nazan Contra Destra Que por cierto Nazan tiene que Tenir el pelo de blanco Porque me dijo Mira, si me ganas Me tiene el pelo de blanco Sí, sí Le he ganado Porque no te iba a nivel El no te iba a nivel 30 Súper confiado Y le he ganado Le he colado dos brechas Y me lo ha pelado Pero eso, pero eso Pues yo lo que yo Que se me ha ido, bro Que me estaba hablando a veces Y es mi reacción más normal En fin Que yo lo que he estado haciendo Con esta gente Ha sido literalmente Silenciarnos en el Discord Y ya cagarnos en la puta Y cagarnos mutuamente Y todo el rollo Y ya estaría En plan Que no tenga sentido, ¿no? Vale, sí, sí Me va a hacer perfecto Pues yo, pues Te voy a decir suerte, ¿no? Pero no Espero que no tengas Nada de suerte Y espero que Espero que a ti no te sacas Ni una sola brecha Ni una parada Ni nada Y te voy a marcar Todos los tiros sin técnica Para joderte No, 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 no Alguna brecha te cuelo, ¿eh? Alguna brecha te cuelo, seguro Seguro ¿Y yo a ti? ¿Qué estadio quieres? Me da igual Te voy a ganar igual En el que sea Uy, 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 uy Ten cuidado que Nazan Estaba diciendo eso Y Nazan mira cómo acabó, ¿eh? Nada, nada Nivel 30, ¿eh? Nivel 30 Nazan también Dolleo Se me va la conexión El perro está ahí mordiendo El cable del internet Está ahí mordiéndolo Cochín y las drogas Sí, la verdad es que Bueno Me dicen por aquí Por el chat José Lu, ya te dije Que dejases el caballo Es un tema que hay que hablar Pero bueno, que Se verá Vamos con el partido Vamos con el partido Vamos con el partido Que no tenga sentido Y yo pues Me ensordezco en el Discord Y yo te haría Pues mucha suerte, José Lu Bueno, no, que no No, no, no Que no, no Exacto, venga Venga, que te jodan Vale Vamos a darle Perdí el susto, José Lu No, no, totalmente Totalmente Suerte, José Lu Le cuelas una brecha Mínimo 100% Una brecha La cuelo seguro, eh Biff Cositas Y yo nadie El calvo El estafador de Twitter Empate Desde después Está por empate La mayoría Por Por Angélico Después por mí Y nadie por empate Yo, votado por empate En alguno, ¿no? Nada por nadie por empate O sea que me gano Le gano, ¿no? Toma por culo Hostia, eh Hostia ¿Os imagináis que le peto ahora Por la cara Le reviento a brechas Y todo el rollo? Sería historia pura, eh Sería historia pura, eh Que reventase a Angélico Con brechas ahora, eh Y no me lee el calvo Ah, voy a apostar todo Que pierde y desvino ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ave María, ave María! ¿Qué pasa? Porque suena abajo el agua ¿Cómo que el agua? Hostia, el cabrón Hostia Por eso, ¿he silenciado Lo del escritorio? No, no lo he silenciado Vale, ahora Bueno, me la paro de chill, ¿no? Vale Está un poco distorsionado No, no, no Ya está, ya está solucionado ¿Vale? Yo Vale Vale El sonido del juego, maestro No, no, no Ahora tiene que estar bien, eh Ahora tiene que estar bien Ahora tiene que estar bien Ya lo he solucionado Perdido defensivo Ahora perfecto sonido Sí, sí, sí Que lo tenía doble sin querer, tío Vale Atención con la brecha, eh Atención con la brecha Que le voy a colar a este tío ahora mismo Cuernos de toro Ojo, eh Ojo Vale, vale, vale Vale Ojo a la brecha, eh Ojo a la brecha Ojo a la brecha Ojo a la brecha Vale Vale Blechita histórica Ojo Ojo No creo, ¿no? ¿Te imaginas? Uuuu Uy, 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 uy Pero Pero ¿Cómo? ¿Cómo ha visto? ¿Cómo ha visto, hijo puta? Ah Ah Hostia, eh Hostia Hostia Hostia, sabiduría divina, eh Sabiduría divina, eh Cuidado Cuidado Uy, el Jack Uy, el Jack que va loco, eh Uy, el Jack que va loco, eh No 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 Claro En plan La super táctica Aumenta mucho La prioridad de brecha Por eso Por eso es que la he usado antes Nah Golazo suyo Golazo suyo Hostia Hostia Bueno, de chill De chill De chill 1-0, eh Minuto 26 Tranquilitos Los tíos Los chavales Y yo Eh, eh Vale A manilla Todo por culo Joder Cómo se va a caer los poquillos, eh Vale Vale, vale, vale Bien Bien, qué buena, qué buena, joder Brecha, va, brecha Joder, no le cuelo brecha, eh Joder, que no se la cuelo, eh Vale, vale Bueno, aunque se ha le tirado unas cuantas de veces, eh Aunque se ha le tirado unas cuantas de veces Ojo, eh Ojo Vale Vale Seguimos así, en verdad, ¿no? Claro, qué coño voy a cambiar si no se ha cansado a los jugadores Que eso es algo que creo que deberán de cambiar a lo mejor, eh El hecho de que se ha cansado a los jugadores Estaría Top, top, eh Metada del chat Hostia, que no Hostia, se ha petado por un momento Putadón, eh Ah, no, pelada de chat Vale, vale, vale Bueno, y también se ha petado el chat Bueno, creo que me sale un montón de mensajes de repente Así que ambas Va, eh ¡Ah! ¡No! ¡Coputa! ¡No! Bueno, es que soy un guapetón It's Lecho Bienvenidísimo ¿Cómo estamos? ¡Vamos! 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace, gilipollas? ¿Yo que soy gilipollas o qué? ¿Yo que soy gilipollas o qué? Y ese grito El grito de nena Ellos me han puesto nerviosos, ¿vale? ¿Cómo? ¡Acabé! Me cago en la puta, Illo Me cago en la puta, Illo Que se me caen los mocos Que le he cagado sin querer Tengo la pelada peta hasta arriba de moco Venga, venga, venga Casi máquina, casi Corte giratorio, va Corte giratorio ¡Qué rico! ¡Pardon, no! ¡Pardon! ¡Entra y escucho el grito! ¡Historia pura, eh! Y grande Kevin Teffi ¡Venidísimo, tío! ¡Va! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya! Es que no pillo ninguna Me cago en la puta, Illo Putos duelos de mierda Se la va a pasar a alguien, tío Tienes dos excusas Eres más nivel Estás malito No puedes jugar Ya, no puedo jugar 100% Eso es verdad, eh Lo de que no puedes jugar 100% Es verídico, eh Estoy malísimo, tío Estoy puto muriendo Y no paro de caerse los mocos, tío No sé paro de caer los mocos Me cago en la puta Me la paro en principio A no ser cada brecha Pero es que me siento muriendo, tío Hostia puta, tío Es que no puedo ni coger Mando viento rato No puedo ni coger Mando viento rato, tío No sé lo que estoy haciendo Joder Hostia ¿Va a tirar? Envía, 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 envía Envía, envía Sí, Firulai Ha salido como tal noticias y tal Pero Luego lo comentamos, ¿vale? Luego lo comentamos Que me parece a mí Que voy a subir los partidos Por cierto Por separado Y ya Tal vez voy a subir el tontero Así en bruto Porque va a estar Va a estar rarete, eh Hostia 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 A ver Esto puede colar lo mejor ¡No! ¡No! Sois gilipollas, eh Muy como antiva del área, eh Como antiva del área de una, eh Se ha cagado, eh Se ha cagado Se ha cagado Eh ¡Vamos, brecha! ¡Vamos! Ahí, brechita guapa Ahí Coño Brechita guapa Eh No sé cómo se dice el nombre Ikanoz O como coño se diga Eh Muchísimas gracias por el follow, tío Pero Pero ¿Pero qué? Y yo no me jodas, macho No me jodas, no me jodas No me jodas, no me jodas No me jodas No me jodas que me la va a colar ahora Que no habré echado algo él No creo, ¿no? Vale Uy 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 Llego a tirar un poquito más, tío Es que llego a tirar un poquito más Y hubiera sido historia pura, tío Hubiera sido historia pura A ver, es decir, la capturadora Ponemos en el escritorio ¿Qué me ha hecho, eh? Hello Hombre ¿Qué pasa, pichar? No sé ¿Qué pasa, qué pasa? Que te he jugado con el equipo que no era ¿Qué dices? Te he jugado, o sea La primera parte Te la he jugado con el equipo del farmeo Y ya en la segunda parte me metí al Bailon Me metí a la Goldie Me metí a los que tenía buildeados y tal La primera parte Te la he jugado con los de el Shen ¿Has visto al Shen arriba? El tío ese del alius Random No, sí, 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 sí Tenía el equipo del farme Y no me he dado cuenta Hostia, cabrón Eh, José Lu He dicho Yo mañana Es que, bueno Dicen que A ver, es que no es por hacer spoiler Bueno Dime, dime, dime Que es posible que mañana salga la actualización, ¿vale? Sí, mañana Pues es posible Pero no tiene sentido un sábado, ¿no? Tema Yo mañana no tengo la Switch Porque mi hermano se la lleva a un torneo de Pokémon ¿Vale? Y he dicho en el chat ¿Quién es hermano? Lengu VGC Le he dicho a mi hermano Esa Se la lleva, ¿vale? Y he dicho al chat Va, chat Uno ha dicho Cómprate otra Y digo, va, chat Una sub Solo una sub Y me pillo otra Para mí Tal, no sé qué Me han caído otras suscripciones De golpe ¿Te vas a comprar una? Tengo que cumplir Me tengo que comprar una ¿Qué hago? Hostia, puto Tiene ese No lo he jurado O sea, lo he dicho mal de coña Pero la gente se ha suscrito Y ahora me sabe mal Hostia, pues a ver Pues puede hacer una cosa Pongo una meta o algo Y dice, mira No me retiro en lo dicho Pero pongo una meta Yo que sé De 100 suscripciones o así Y... Y a tomar por culo, ¿sabes? Y ya está Es lo que yo hice con el cosplay de Kevin, ¿eh? A ver, chavales Estoy a nivel 1 del trender hype 93 Una más Una más Y... Vamos mirando precios Hombre, tú que tienes la normal, ¿no? Sí, sí Puedo píllate la OLED Ya que estamos Pero ¿cómo me voy a pillar una Switch, José? Hombre, en verdad Si solo para mañana Para mañana no creo que salga Pero para mañana no creo que salga No creo que salga mañana Es que, es que Es que, claro Vale, chat Vale Imaginemos que me la compro, ¿vale? Y si no sale mañana, ¿qué? Igualmente, cabrón Pues tampoco es necesario Que lo streamees mañana O lo que sea Que... Que a ver que yo te entiendo De este que te he echado el momento y tal Que no es por streamearlo Que quiero jugarlo Pero cabrón Yo que sé, yo que sé Que mira Que... Pues ya la tienes Pues mira que no se la lleve A tu hermano Y ya está José Lu José Lu Nivel 2 ¿Nivel qué? Nivel 2 del tren Me acaban de darme a 100 bits Y otra sub Hostia puta, ¿eh? Hostia puta No la abras Y la devuelves Pero... Te te imaginas En plan La sacas de la caja Y te dicen Nah, pues te has tropeado Y la devuelve con la garantía Y eso Lo peor Lo peor es que tú Tienes que decir Nah, te has tropeado No sé qué Que te hagan el dinero de nuevo Cumple con tu palabra Me ponen Y me donan 100 bits Estoy muerto Estoy condenado Si no cumplo Estoy literalmente Condenado a muerte Si no cumplo Chavales Vamos a ver Chavales A ver Pensad un poquito Pensad un poquito ¿Realmente creéis Que me puedo comprar La Switch Con solo 4 subs? Hombre, 4 subs Más todas las subs Que te llevo este mes Que pocas no han sido seguro, ¿eh? Estoy seguro que pocas no han sido Me están poniendo Sí, 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 sí Sí, claro, claro Sí, 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 sí ¿Cuántas subs tienes Activas ahora mismo? Eh, te lo digo Ahora mismo En el canal somos 57 Hostia A ver Ahora entonces No te da para la Switch No te da para la Switch entonces No, no, no Cabrón Vamos a hacer 57 por 1,5 85 euros Gente, venga va Poco a poco Poco a poco Chavales, venga Unas suscripciones más Y llegamos, ¿eh? Venga 1,8 Hostia, es que en mi canal La gente se flipó tela Con Porque puse cosplay de Kevin A tantas subs Y la gente se empieza a flipar tela Y yo ya tenía subs de antes Porque yo estoy en elante Todos los días igualmente De la beta Otros 100 bits Venga, chavales Si donáis bits Que con los bits Nos llevamos todo Lo que donáis de bits Si donáis 10.000 bits Me llevo los 10.000 Esto es normal, ¿eh? Estafando en Twitter Y estafando en Twitch Ahora, ¿eh? O sea Sigue estafando Pero ha cambiado El sitio de la chafa, ¿eh? No, Anthony No hay torneo Pero Me cambia el sitio Mi estafador favorito Estafando a tope Bueno Nivel 2 ¿Cuántos euros son 100 bits? Un euro, creo, ¿no? Bueno, 95 céntimos Te llega a ti, más o menos 95 Bueno, pero te llevas más que una sub No, aro, aro Si vosotros, por ejemplo En vez de dar Eh Tres pavos O sea, tres pavos Que vale la sub Donáis 300 bits Me llevo yo más Que si dais la sub Por ejemplo Que no tienen por qué No, sí, sí, sí Pero es así, pero Es muy random Yo tampoco sé por qué Pero bueno Ahí está Que vengo en estado de Twitch ahora mismo Pero con bits Tienes que llegar a una cantidad grande Para sacarlos Hay un bote No, no, no No, que va Es todo igual En plan, todo va para lo mismo Sí, sí Va todo para lo mismo Da igual Va todo para lo mismo Los primes Los niveles 1, 2, 3 Los bits Los anuncios Los anuncios Va al mismo bote Que por cierto Sabes que voy a hacer cosplay De Kevin En una semana y pico, ¿no? Te vas a teñir De rosa Y me compra ya la camiseta del Raimund Me está llamando un número Soy yo No lo voy a No lo quiero coger Lo siento ¿Quién es? Yo no soy Yo no soy Fuera coña Obviamente Es alguno del chat Que me está llamando Para tocarme los cojones ¿Cómo te van a llamar Tu número, cabrón? Aquí giro Ya me está llamando aquí giro Mira, Angélico Hemos visto Tus recientes aportaciones A la saga Y queríamos contratarte Gente Me vais a tocar los cojones Y no vamos a llegar Al nivel 3 Para pillarme la switch Ojo, Jessy Lo que ha puesto, ¿eh? ¿Tú qué opinas de esto, Angélico? Cuando no hay españoles Haciendo stream No hay nadie Streameando Victory Road Ayer entré a las 9 Hora de América Y había 9 espectadores En todos los juegos ¿Opinas que los españoles Nos turbo Chingamos Al resto del mundo? En Twitch Con Victory Road Rotundo, sí Pero un rotundo, sí Vamos Somos los únicos Que parece que tenemos OBS instalado Somos los únicos Y un rotundo, sí Es aquí giro Que me regalan la switch No jodas Rellamada Le hago rellamada Me ha dicho uno del chat Soy yo No le digas nada Venga, chavales Una sub más Y hago rellamada Y hago rellamada A ver quién era Arriba España Ahí, ahí, ahí Viva Viva España, carajo Viva España, cojones Que no tenga sentido Y yo, pues El Sharpe Suponía que va a hacer Partido contra E Pero A mí no me ha respondido Este hombre Su partido Tío, era las seis ¿Vale? Y sigue sin responderme Se ha suscrito Juanan ¿Cómo? Que tengo que hacer rellamada Voy a llamar ¿Vale? Que basto, picha Que basto Un segundo Espera, pero Primero voy a comprobar quién es ¿Vale? Espera No se escriban Que estafa El Sharpe Llegando tal De todos lados siempre Y yo, puto Sharpe Puto Sharpe No tiene ningún tipo de sentido Puto Sharpe Tío Que putero Que basto hermano Y yo, que va a decir yo ¿Tú todavía me escuchas, Ángel? Estoy llamando Espérate, espérate Estoy llamando ¿Te la ha cogido alguien? Es que me ha llegado Me ha llegado una llamada suya Sí, sí, sí Llamada perdida de este número Y he hecho rellamada ¿Se ha equivocado, a lo mejor? Pues puede ser eso ¿Se ha equivocado usted, a lo mejor, al llamar? Yo estoy Ahí en la cama Claro Pero no puedo marcar Pero pues ¿Por qué? Claro De las tres de la tarde Cuando no eres un chico Es una chica Pero seguid Seguid Hasta que llame a la policía Y veréis Yo le estoy llamando Yo le estoy llamando Estoy enferma Estoy enferma No te digo más Y a ti Y al otro Y a la otra Y a la otra Pero qué Pero qué soy ¿Quién sois vosotros? Escúcheme señora Yo le he llamado Porque me ha llegado una llamada suya Se lo juro Ya está Nada más ¿Y quién te la ha dado? ¿Quién me la ha dado? Me ha llamado usted ¿Yo? Sí ¿Sí? Perdido Perdido No estáis más perdidos Vais a terminar mal A ver Soy una gentuta Soy una gentuta ¿Yo? ¿Me has oído tú mi voz alguna vez? No Ah pues entonces ¿Cómo te voy a llamar yo? Yo voy a llamar ¿A qué? ¿A qué? Pues porque se ha podido ¿Qué eres tú para yo llamar? Dime qué que eres ¿Qué eres? Yo soy Pues una persona Igual que usted Que estoy en mi casa Pero He rellamado Simplemente He rellamado este número Porque me ha aparecido Una llamada perdida Ya está Bueno Sí Sí Es lo que sabéis decir La llamada perdida No sabéis decir Mamás que eso Que tenéis llamadas perdidas Y ya está Cada diez minutos Estáis llamando Desde las tres de la tarde ¿Pero qué tal? ¿Le han llamado más por eso? No tenéis compasión Desde las tres de la tarde Estáis llamando El uno La otra Os turnáis Tan pronto llamáis chicos Como llamáis chicas Los comandáis No tenéis vergüenza De personas mayores Como yo soy No tenéis vergüenza ¿Pero le han llamado más por esto? Le han llamado Desde las tres de la tarde Que tienen llamadas perdidas Como tú dices Es que pues Como tú dices Pues La otra Me acaba de llamar Hace un poco Y dice que también Que le han dado este número Y que es mío O sea A mí no me han dado Ella ha llamado A la otra Claro que me estoy riendo Pero además La señora tiene un problema De verdad O sea No me han dado su número Me ha llegado una llamada suya A mi teléfono Así que hable con su compañía Porque Es cierto Su número está llamando A todos los teléfonos Y yo he vuelto a rellamar Este número Porque Me habían llamado Ya está Simplemente Me ha colgado ¿Qué ha sido esto tío? ¿Qué ha pasado? No tiene sentido Quillo Hostia puta Hostia puta ¿Qué es esto? Yo me estaba partiendo La polla tío Hostia ¿Qué ha pasado? Yo me estaba partiendo La polla tío Sois gente puta tío No, no Histórico Histórico Pero es que por la cara ¿Qué coño? Bro, 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 bro Bro, clip del año, eh Fácil, fácil Clip del año ¿Qué ha pasado? Pero Solo sabéis decir Llamada perdida Es que pon la cara Si te ha llamado Bellatino Sí Que me ha llamado Ya a mí Le he hecho rellamada Me la ha cogido Pero ¿Qué cojones? Escúchame a la balanja Que hago algo, eh Que también puede ser Claro, claro Lo que yo ¿Qué cojones? Estoy enfermo Ah, no, ha dicho que está enferma, ¿no? Sí En la cama Es que ya sabe, eh Y yo que paranoia, eh Pero Escuchaba Que paranoia, tío ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Es que no tiene sentido En plan Gentuzas Sois unas gentuzas Y yo ¿Qué coño, ello? ¿Pero qué ha pasado, tío? ¿Qué ha sido esto, tío? Bueno Chat No, no era que giro Con la Switch Confirmamos Que no era que giro Para darme una Switch ¿Qué cojones, tío? Creo que es lo más random Que me pasó en directo, eh No, no, no En plan Es historia Sencillamente es historia Histórico Histórico Ha sido la polla Ha sido la polla Hostia Hostia Vaya clipazo ¿Qué ha pasado, tío? Yo me estaba partiendo la polla La verdad, eh Que estoy yo aquí En En mi casa Aquí en stream Jugando a Lina Zuma, tío Viendo las noticias Llamo a un número Y me empieza a flamear Una vieja, tío O sea, una señora mayor ¿Qué decir? Qué basto, bicha Qué basto Ha puesto uno Sacar clip Y enviarse a la Gref Estaba para clip del año Es que gracioso Pero a la vez no Pero es como A lo mejor la señora De verdad Lo está pasando mal O sea ¿Qué cojones Se ha pasado? Llega Kou ahora Y dice ¿Cómo? Adri, Adri Luego ves el bot La Zuma Más rentable De mi vida Qué puta barbaridad Oye, oye Pero se ha escuchado bien, ¿no? En directo Al principio se escuchaba raro Pero luego se ha escuchado perfecto Al menos Yo lo he escuchado perfecto Es que estaba hablando He hablado con ella Le he acercado ahora Después al micro Y te he escuchado a ti Partiéndote las bollas Hostia Parecía una broma telefónica Me ha llamado A Auronplay No, ya ves Ya ves Vale Bueno Qué basto, bicha Lo siento mucho por la señora No era mi intención, la verdad Claro, claro No era mi intención Molestarlas Ni nada Ni lo más mínimo Pero que llame a su compañero De teléfono Porque No, ya ves Fue el que han hackeado Que lo tenemos perverso Qué fumadón, tío Qué fumadón, tío Hay una puesto Me fui dos minutos ¿Qué me perdí? Buah Te has perdido historia Te has perdido historia Yo estuve aquí, tío Yo estuve en la puta llamada Tío, presente Pero aunque me ronderás conmigo tú En verdad Hablando con la señora, eh He tenido dos cojones Yo me estaba partiendo Yo me estaba partiendo la polla Yo me estaba partiendo la polla Yo me estaba partiendo la polla De fondo Y ya está Nada, directo Directo histórico No, no, no No tiene sentido, eh No tiene sentido Qué puta barbaridad Como don tocho, eh Qué puta barbaridad Bueno, vamos a aparcar el tema de la señora Ya, nada Nada Gente Buen partido Buen partido, José Lu Claro La pregunta es ¿Qué más ha pasado? Angélico versus señora ¿Verdad? Cinco Hostia Es que no era mi intención, eh A ver, yo qué sé Es un momento Es un momento random y ya Ha puesto uno Simplemente la señora no tiene ni idea de usar móvil Y marca un número Y marca números randoms Pues puede ser también a lo mejor eso, eh A lo mejor Pero no, me ha dicho que ya no está llamando a nadie Es que por la cara, tío A lo mejor tiene una enfermedad de verdad Y no se acuerda de las cosas o algo, tío A saber O a lo mejor era una broma telefónica Esto le pasa Esto le pasa a Ibai en directo Y es clip del año Eslan Me pasa a mí Y no va a interesar No va a interesar Por lo que sea, eh Por lo que sea Es que qué barbaridad, tío Qué barbaridad Bueno, Chelu ¿Qué partido es este? ¿Te quedan algún partido? Solo me queda contra Sharpe Acaba de llegar justo ahora El cabrón Nada, las cinco, bro Son las siete y cuarto Las cinco en canarias Joder Es que qué basto, picha Qué basto Pues nada, José Lu Gracias por invitarme Luego jugamos un partido Cuando tengas tú todo Buldeado Maseado Tal Con la nueva actualización Que está Tomás Pulido Tal Cositas, cositas Un partido nos echamos Le metemos plomos Sí, 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 sí Y te ganaré Y te ganaré En verdad no sé Pero bueno, venga Vamos hablando, bro Ha sido grandioso la llamada Sí, historia pura Adiós, picha Venga, adiós Hasta luego Vale Ahora Sharpe Ahí está Y yo, métete en la sala, Sharpe Métete en la sala de una, eh Es que vacío un discor Me hace el cabrón, a ver Y yo Hola, buenas tardes Tarde, tarde ¿Qué pasa, picha? No, tarde, tarde Pero Pero tarde, tarde, tarde Sino tarde de De tarde, tarde De tarde, muy tarde Tarde, literal De muy tarde Claro Sí, sí, no, no Tarde de tarde, de verdad O sea, no de Pero no he llegado tarde No, no, tarde, tarde La contraseña es literalmente Uno, 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 uno Todo uno La vi, la vi, la vi Estoy entrando La vi, la vi Ya está Tenía todo preparado Digo, ya que he llegado tarde Aunque sea, voy a tener los deberes hechos Y yo ¿Has visto literalmente La llamada de la señora con Angélico? He llegado Cuando ha acabado En plan, he visto a Angélico Estabas hablando de la llamada Digo, es que ha pasado En plan, es que le ha pasado todo Y yo Así, historia pura La han llamado por la cara Él ha devuelto la llamada Y Y la ha cogido a la señora diciendo ¿Qué pasa? ¿Va a estallaros? ¿Va a estallaros? Y dice él ¿Qué pasa? Dice, ¿va a estallaros? Que la llamada es perdida Sí, sí, todo el mundo dice Ahora mismo, la llamada es perdida Deja de molestarme Que estoy enferma Hostia Ya que digo ¿Qué? Angélico, perdón Angélico, perdón Este no es el número de Akijiro Y yo No ha tenido sentido No ha tenido sentido Qué tonto De verdad Lo que no le pasa a Angélico No le pasa a nadie Esto es increíble Hostia Ha sido historia pura Pues yo lo que te voy a decir Que yo de normal Mi silencio Y eso Para hablar con esta gente Me manda una foto Por la cara En plan como Ah, vale, vale, vale Claro Es verdad, es verdad La fotopicha Exacto Y yo pues Me ensordezco Y tú estás en directo No, no, no Yo no Yo no Yo abro Bueno, hoy no abro, creo Imagínate Ah, vale Yo es que me ensordezco Más que nada Para hablar con el chat Estamos jugando de todo el rollo Sí, sí, sí Sin problema Pues vamos a hablar De esas cositas Venga, vale, vale Que no te da sentido Venga, vale Hasta luego Adiós Gana tú, gana tú Venga, venga Hasta luego, hasta luego Hillo, qué coño ha pasado, tío Voy a poner el sonido del juego Hijo puta Me la quita Hillo, no ha tenido sentido, eh Que entre en el vídeo esa llamada En verdad No sé yo Seguramente Puede ser, puede ser Qué cabrón, ah Pero he hecho para tirarme Vale Y perdón por no leer el chat Hay gente La llamada de Angélico Del tirón ha venido este hombre Ha sido un poco desprevenido Es la tibia señora que jona Pero luego se puso más Más triste todo No, sí, sí Al principio era como Jiji, jaja Pero Pero en verdad Cuidado, eh Que la mojada señora tiene un problema De verdad, ¿sabes? Ojo 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 No Sí Sí Ah, qué cabrón La pilla Qué cabrón que la pilla La Freddy La pongo La pongo La pongo La pongo Y yo esperaba De que no me iba a poder Concentrar fin a ello Va a brecha El hijo puta Este Lo mejor es que yo Estaba jugando A un juego de miedo Y me moría de la risa Y yo Es que ha sido historia pura No ha tenido sentido Lo de la señora Ah, me marca Bueno, pues ataba por culo Pues ya está Hostia puta No he empezado a concentrar El partido No he empezado a concentrar Espérate Vamos a marcar ya Un puto gol, tío Vamos a concentrarnos bien Y yo Que no me giraba, bro Y yo no me puto Eh, Penerti Penerti Ojo Estaba en el del ring Contra un boss Mientras escuchaba A la señora Quejándose Seño doble Hostia Perdón Vamos Perdón, perdón Es que para hablar por Discord Te voy a poner otro escritorio Y para Y para el juego Tengo que Poner la capturadora Entonces es por eso Lag No, no, lag es imposible Tiene que ser Que se escucha doble y ya Ah, me la llevo, ¿no? ¿Qué coño? No No, una polla No, vaya guarro Y yo lo he hecho a posta Lo he hecho a posta Lo he hecho a posta El hijoputa Vaya guarro Mutante Vaya guarro Vaya cerdo Y yo charpe cerdo, eh Lo he hecho a posta El bug, eh Lo he hecho a posta El bug Putero y guarro Y yo Es que vaya cerdillo, eh Nada, potiro Y ya está ¿Qué me va a quedar? Claro ¿Qué coño hago? ¿Qué coño hago? Es que coño hago, claro Brecha, ¿no? Vaya guarri Vaya guarri Vaya guarri Vaya guarri Espera el tiempo encima Vale Vale Chill, 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 chill Si la beta sale mañana para Switch Si supone que sale mañana Olvidéis de la beta en Play A ver Si la actualiza y tal No creo que Encima que ya tarde Hacer la data A ver Si se actualiza mañana para Switch No creo que lo cancelen para Play ¿Sabes? No tiene que ver una cosa con la otra Y esperad Vamos a poner esto así Y podríamos ir mejor, eh ¿Por qué no hay nada en la store de Play Ningún indicio? A ver En la store de Switch O sea En la shop Tampoco había nada, eh Se actualizó Justo al momento que salió Que es lo que harán con el resto de consolas también Y yo, y yo No veas No veas que guarro Seca el Kevin, eh No sabe nada Vamos a encargarme con Kevin Quiero hacer eso, eh Vale Fartita Ahí está Ahí está Amarilla encima para bomber Joder, qué puto asco Se me cantó los putos bocos Cuero de toro Vale Vale Ojo que puede colar, eh Brechita 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 Para Mark Que me lleva la pelota con la cara Ese sin querer No, pero o sea Van a ganar duele igualmente, eh Uh Vamos, vamos Vamos Si se la cuelo Jugador histórico, eh Brecha, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, jugador histórico, eh Cómo le ha querido colar, tío Con el bailón que tenía Lo de cuernos de toro, eh Joder, qué bueno Joder, qué bueno, tío Forza ventrífuga Le intentamos colar un gol guarro a este tío Me ha hecho la guarra antes, eh Me ha hecho la guarrilla antes Podríamos intentar colar un gol guarro así Si se sintió alguno, ¿no? Se podría probar, eh Se podría probar, en verdad Total ¿Qué más da, no? ¿Qué más da? Me hace falta de nuevo Y yo, eh Putero guarrón faltoso, eh A ver, espérate ¡Ah! Dios, cómo Cómo se la sabía, eh Cómo se la sabía Que le voy a intentar la guarra, eh Hay peña que ya tendrá que ser el 28 de junio O en junio lo máximo Yo creo que es demasiado copio A ver No sé, la gente es que dice muchas cosas Pero yo no creo que vaya a salir del tirón En cuanto se acabe la beta, ¿sabes? O sea, más que nada porque A ver, no será arruinar como tal Todo Pero, hombre Yo creo que dejarán un Como un espacio entre que se acabe la beta Y... ¿Cómo? Porque se bugea Bueno, quedarán con un espacio Antes de que se acabe la beta Y... Y se caen el juego Una vez te tenía que hablar por cojones, tío Uy ¿Qué me voy a hacer? ¿Monte Fuji? Bueno, qué pesado, ¿no? Cuernos de toro Bueno, pues espérate Defensar diamante Venga Venga, máquina Venga, máquina ¿Dónde Fuji? Buena racha Vale Ojo Vale Buena racha Y ahora Y ahora Tirito Tirito, va Tirito Brechita Brechita Vamos, Brechita Uy Uy Con un buen tiraco Le hace pupita, eh Buen tiraco En cadena Balón Y ceber Horro y ceber Golpe de cataclismo Algo así Cuidao, eh Cuidao Yo Yo ¿Por qué ¿Por qué no me cambia El jugador? Joder Y yo os lo juro Que rabia Y yo cuando doy Un pase A la nada Y no me cambia El jugador, mano Pero ¿Por qué no me lo ha cambiado? Será perro, tío Os lo juro, eh Uy, 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 uy Vale, se acabó, ¿no? 2-2, eh 2-2 Empate histórico Y nadie va a votar empate, ¿verdad? Ok Uy, muy poca gente, eh Empate Espera, ¿empate? ¿Cuántos puntos hay? Súper pocos, eh Súper pocos ¿Quién gana Puntos por empate? Podría haber cuarto equipo en la beta Hostia, eh Cuarto equipo en la beta Cositas Nada, igualmente lo vamos a comentar todo ahora Después de este partido, eh Vale, a ver Hello Me he quedado con Proak Empate, empate también Y hemos concretado De que otro día hacemos desempate Por eso, por eso Pero que Eres un guarro, eh El gol ese de De Shen Por la cara ¿No lo has hecho a posta? Ah, ¿no lo has hecho a posta? Es que eso es un bug Hasta, espérate Que no te escucho en el directo Vale, ahora, ahora Digo, ¿se puede forzar? El gol guarro, sí O sea, ¿ese Ese bug del delantero ¿Se puede forzar? Ahora que lo tiras al suelo Y Y ya estaría Lo tiras al suelo Y ya es como que Es que ibas al portero Hermano, yo no sabía Que eso se podía forzar Yo pensé que era un bug Que salía Se lo veía en lorry Y digo Digo Echo, es que putadón Tal, no sé qué Para el rival No sé qué Pero que se podía forzar No tenía ni puta idea Hostia, que se puede forzar Este juego está demasiado roto, eh O sea, este juego está demasiado roto Ha dicho uno por el chat No es un bug de potra Pero a ver Creo que se puede hacer, eh En plan, que si lo fuerzas como tal Se puede Porque me lo han hecho ya Un par de veces, creo, eh Te digo Es la primera vez que me sale Y solamente se lo había visto Anlory Y digo Che, es que puto fallo más malo Como te pasas en un partido Rankin Me tiro de los pelos No, pero Poder se puede forzar Y es putadón, eh Es putadón Me imagino Me imagino Imagínate Tener el portero a tope Y de repente Que tu portero se caiga Y se quede con un gol Viendo al delantero No, no, no Me tiro de los pelos Me tiro de los pelos ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va, Stormelu? No, no Tiene unas cosas No, sí, sí Está top, está top Tiene unas cosas Que yo digo Madre mía Esto me pasa en medio Un arranque jugando En un rango Y me doy Tres voltaretes mortales Te digo Yo te iba colado Un gol guarro Porque pensaba Que le vas a hacer En plan Que habías hecho eso a posto Y te voy a intentando Hacerte el pase De gol No, no Lo he visto Por eso Te he acostumbrado A que me cuelen Uno o dos goles Por partido Digo Y ya voy A cada vez que llega Delantero más o menos A la puerta Y no le pega Digo Uy, uy, uy Y empiezo a pulsar la X Como un cabrón Uy, uy, uy Qué va, qué va Es lo peor, tío Esos goles A mí me ponen enfermo Te lo digo Yo pensaba Que tú habías hecho La guarrada esa Y digo Nada, me has hecho la guarrada Me ha dado un gol de pase A toda por culo Qué cabrón No, no Qué más Yo me estaba flipando Yo estaba chillando Y estaba diciendo Hola, hola Y esto, y esto Pero claro No se lo escuchaba No estoy en ningún sitio Pero bueno La putada fue el pase a Kevin No llega a llegar Bali Y tenía explosión Cuernos de toro Digo, le voy a meter gol Con Kevin y con brechas Pero llegó el puto Bali Llegó Bali Yo te he hecho Una brechita curiosa, ¿no? La verdad que la brecha esa ¿Sabes qué te digo? Me la imaginaba A ver, es que al final ya En play va con Cuernos de toro Claro, claro Equipo full brecha He de decir a mi favor He de decir a mi favor Que yo estaba con el equipo De farmeo Y me di cuenta Cuando empezó el partido Que vi a Cormer Y dije Fuck Angélico le ha pasado lo mismo Lo mismo del cual Dije Fuck ¿Qué hace aquí Cormer? Por eso has cambiado tanto, ¿no? De jugador Claro, claro Después dije Mierda Si tengo la mitad del equipo En el banquillo Digo Joder Y voy a meter a Kevin también Venga, venga El Kevin sin saber Qué está pasando Digo Kevin Entra, Kevin Y dice Kevin Yo Sí, sí, sí Entra, entra Que no de qué sentido Qué pena Me quedo con las ganas De meterte gol con Kevin Yo para Pero si me puedo dejar Llea delantero Venga, va Quedamos de acuerdo en eso ¿Te parece? Sí, 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 sí Venga, el próximo partido Que juguemos de desempate Yo con Yo con Kevin De delantero titular Y tú con Harley De delantero titular Habrá cositas, ¿eh? Habrá cositas en ese partido Y muchas brechas Muchas brechas Sobre todo Espero que a mi favor De los Arriba, tío No, no, no Yo soy El brechero, bro Yo soy el brechero Ya Es lo que toca Es lo que toca Yo soy el putero No sé cómo lo es No, yo soy putero Brechero Un poco de todo Mechero también Por si acaso Mechero A mí Puedo decir que eres medio Mechero A mí me prendes, ¿eh? ¿El qué? ¿Qué? Soy un mechero Porque te prendo Puede ser, puede ser Un poquito Un poquito solo Un poquito solo También eres calvo Pues verdad Bueno Ahí no se han equivocado En el chat, ¿eh? Ahí tienen razón Mentira no es Claro, mentira no es No, no, no Es verídico A ver, han ido con la verdad Por delante Cuanto menos Claro, claro Y yo por Lo que te voy a decir Que te cuelgo ya Esas cositas Y Dale, dale Otro día quedamos Y desempate Que esto no puede quedar así Un 2 a 2 No puede quedarse así Hombre Es que 2 a 2 encima Es que duele 2 a 2 justo, ¿eh? Es que encima es un resultado Como asqueroso Cuatro goles, ¿eh? Cuatro goles Y repartidos Es que da asco, ¿no? Tú escuchas No, el partido quedó 0-0 Bueno Vaya, vaya, va Masura, pero 2-2 Es como ya estaba la tensión Claro, claro Es que Joder, de verdad Que mierda, ¿no? En plan, joder Hay que desempatarlo Claro, claro Y yo pues yo creo que he ganado He perdido Y he empatado En plan Todo He ganado 2 partidos He empatado 2 partidos He perdido 2 partidos Te lo juro Contra quién has perdido Contra Pablitinho fijo, ¿no? Contra Pablitinho Contra Angélico Y contra Adok Que es verdad Y contra Adok Hostia Entonces Pablitinho Pablitinho está fumado O sea, Pablitinho en este juego Yo no sé cómo lo hace Pablitinho, juego que juega Se fuma a tres petas Al Názar le ha ganado, ¿eh? Al Názar le ha ganado Se tiene que teñir pelo de blanco Que se joda al putero ¡Venga! Se tiene que teñir pelo de blanco, ¿eh? ¿En serio? ¿Os habéis jugado Teñirse el pelo blanco? No, no Él se la ha jugado Yo ya me teñí de Kevin De Rosa Dentro de una semana y pico Por la recompensa De mitad de subs Pero es eso En plan, él se la ha jugado Me dice No, es que te voy a ganar 100% Es que me da igual jugártela Y pues nada He ganado dos a uno Hola, dime que le has metido Gol de brecha, por favor Sí, sí, sí Dos gols de brecha, de hecho El puto de Názar Tirándose los pelos Nunca me lo has dicho No, vea, tú Hostia Qué basto Qué basto Qué basto No, así historia pura Así historia pura Para ver, mi equipo brechero Al final me dice No, es que no vale Porque No, no, no Sí, vale No, no, es lo que hay Es lo que hay Si no dice la Curlo Que está en rango maestro Mundial, legendario Jugando a brecha Nada más Si no dice la Curlo Es lo que estoy haciendo yo Full brecha y ya está Va bien en verdad No, no Va bien lo de la brecha Hombre, va chill O sea Una o dos brechas Cuelas O sea que te aseguras goles Exacto Seguro Seguro Sí, sí, sí Y aparte Por si ya los jugadores Los tienes chetos Pues hacer cadenas Y puedes hacer 500.000 cosas más Que a lo mejor la cuelas No, no, a ver La verdad que Si usas bien las brechas Y no abusas mucho Como un perro Está bien Está bien Ahora cuando te meten Tres brechas seguidas La verdad que te da por No sé Rascarte los cojones Con un cactus A mí me tiras mucho del cable Es horroroso Josélo Creo que mi último directo Dime Mi último directo Sin exagerarte Me estaba jugando Llegar a rango mundo O sea, bueno Al máximo Pero bueno El anterior directo Vaya, que estaba jugando Y me iba a llegar a rango mundo No te exagero Que tuve que jugar Seis partidos Josélo Seis partidos Para poder empatar uno Empatarlo Ya ni ganarlo Empatarlo Porque me dejé meter un gol De brecha Que digo Va, que tira a puerta Que la paro tal Y cuando me pega a puerta De repente digo Oye, capaz que me hace brecha Exacto Me hizo brecha con Gassel Bueno, empate Y conseguí subir a mundo Y digo Menos mal Menos mal Pero mira Yo no he podido subir a mundo Porque me tiraron del cable 6 o 7 veces Que no, que no Que es asqueroso Que dan ganas de pegarte Que no, que no La gente es lo peor que hay Te lo juro O sea, yo cada vez que me dejo Entra el intercable Saco captura Y empiezo Me cago en tu madre Y empiezo a cagarme la madre Del tío Y decir Me cago en Es que que vas To picha No, no, no Que va, que va Así no se puede Así no se puede Ay, Dios mío Pues nada Quedamos otro día Para hacer el desempate Queda apuntado Venga, venga Que no tenga sentido Pues venga Un beso, guapetón Venga Hasta luego Hasta luego Vale, pues ya está Y yo os lo juro Me estoy muriendo Grande Carlos ¿Qué pasa, picha? Y yo os lo juro Me estoy muriendo Me tened en la cabeza Una barbaridad Y estoy muertísimo, bro Pero muertísimo Os lo juro Os lo juro O sea, estoy por Estoy por ni comentar después Lo de las noticias Por comentarlos mañana O lo que sea Antes de ver siendo K Y tal Es que os lo juro Es que me tened en la cabeza Y estoy con la energía fatal Tío Y me gustaría dar una vuelta Tío Yo creo que Me pasa a mí Que las noticias Las comenta Tupac Hoy, eh Mira que soy de De comentarlo todo el momento Pero me pasa a mí Por un día Es que en verdad, tío Mira, me voy a sincerar Un poco también, ¿vale? Me voy a sincerar De chill De chill De chill Y le voy a dejar La música del juego Puesta, ¿no? Claro que sí Mira, voy a poner la cámara aquí Y yo Es que literalmente O sea, lo de hoy Ha sido una cosa Que yo quería hacer, ¿vale? Porque la verdad Es que estoy un poco obviado Y estoy un poco obviado Más o menos Todo el directo y demás Pero bueno Que os lo voy a comentar A gente de Chile Que se va a YouTube Y mira, y nos suba tal cual A chuparla A chuparla, hermano A chuparla Que yo básicamente Lo de partidos Versus streamers Es una cosa Que ya se lo he comentado Angélico Pero de vez Lo he hecho No me lo esperaba, ¿eh? Xavier Puterón No me lo esperaba, ¿eh? Grande Ese pedazo de ray Xavier Que no tenga ningún tipo De sentido Y no voy a hacer Miri-Miri, ¿eh? No voy a hacer Miri-Miri Me estoy literalmente Muriendo, ¿eh? Me estoy literalmente Muriendo, cabrones No voy a hacer Miri-Miri, ¿eh? Otras veces lo haría, ¿eh? O sea Debo un Miri-Miri Pero me estoy muriendo, ¿eh? Me estoy muriendo, cabrones Me estoy muriendo Si no lo haría, ¿eh? Si no lo haría Además que estaba En un momento Uba-Uba-Bombón Que estoy en un momento Que literalmente Ahora mismo Me estoy muriendo Y estaba Modo Modo Sincerador ¿No? Porque Bueno, ya que estamos Pues os lo comento Vosotros también Gente que viene De parte de Xavier, ¿no? Pero básicamente, ¿vale? Hoy Era una reunión De embajadores Cosa la cual, pues No lo tuve En ningún momento En cuenta Y claro Yo organicé Pues partidos Versus diferentes streamers De la comunidad Inazuma y demás Cosa la cual Repetiré seguramente Pero no un día justo De reunión de embajadores Y nada Básicamente que Que claro Yo pensaba Que la reunión Que iba a durar Pues menos a lo mejor Y me iba a dar tiempo A comentarlo todo antes O a lo mejor Iba a salir más tarde No sé qué Ya se me ha juntado Al partido versus streamers Me he empezado a agobiar No he podido comentar Todo del tirón Y la verdad es que no sé Me he estado bastante agobiado Encima me estoy muriendo Con la alergia No puedo ni comentar bien Tengo mucha calor Porque me duele la cabeza De estar en mi cuarto Encerrado Y no sé La verdad no sé O sea Es que esto en verdad Tío Esto que hemos hecho hoy Debería haberlo organizado Domingo El domingo Que al final era como Día muy suelto Día sin más En plan Día suelto Oye domingo Por la cara Existe Vale Y hoy pues al final Me ha agobiado bastante Tío Y debería Debería haber hecho eso Partido versus streamers El domingo Y hoy comentar las noticias Y ya estaría Hoy hubiera sido más top Pero bueno Que es lo que os digo En plan Igualmente me lo ha pasado guay En los partidos Ha estado chulo Dejar humilladísimo a Nathan Pero es lo que os digo Es como que Para próxima tío Me aseguro de que no haya nada Ese día O espero las noticias Si acaso Y ya pongo cualquier cosa Pero Putadón estratosférico Putadón estratosférico Le he visto la cabeza Estar en Nathan Con el pene a brechas Y yo por lo menos He reventado a Nathan Por lo menos me llevo eso Por lo menos me llevo eso Me interesa Me quedo No y yo pero Es lo que os digo Es lo que os digo tío Que me ha obviado basto hoy tío Porque es que Hoy al final de ver Comentar las noticias Y no No hacer esto tío No hacer esto Joselo tú fumas Que coño tío Que coño A ver Es la primera vez que hablas por el chat Vale Me preguntas si fumo o no fumo Una pregunta un tanto indebida Fumo pero solo porros Vale tío Te imagino en plan Todo mal a ver Al final Al cosplay de Kevin De hecho Si porque ya vamos a la meta Que eran 150 subs Al menos estaba ahí Pensando Que no están haciendo el extra A ver Por lo menos picha Por lo menos Por lo menos Por lo menos Me llevo eso Te he hecho un partido ahora Carlos Estoy comentando Justo Que me he agobiado Hoy justo bastante En el directo Porque en verdad Deberás comentar las noticias Y no No hacer partidos Versus streamers Pero Pero tú Lo primero que dices Es que se me he hecho un partido Carlos Carlos me parece a mí Que Eres un poco Un poco putero ¿No Carlos? Carlos he hecho hablando Pone que hablo en serio Carlos Pone que hablo en serio Pero nada Y yo que eso En plan de que Me parece a mí que las noticias Las voy a comentar mañana Si acaso Abro por la mañana O lo que sea Hago doble directo Y ya toman por culo Y ya lo de hoy Pues Lo resubiré mañana Al cabo se le apela todo No, no Totalmente Totalmente Es Es brutal Es brutal Pero bueno que Mañana comentaré todo Supongo O a lo mejor Cojo bebo agua Y se me pasa yo Que se Esperamos que Si me parece a mí Que hoy voy a cortar Y ya estaría Recortaré el directo Lo resubiré a YouTube Y también subiré los partidos Por partes Para que tampoco Sea tan tan cargante ¿No? Pero Estoy No decepcionado como tal Pero sí que Si que hubiera estado Bastante mejor Tío Hacerlo En otro momento Y no estar muriéndome La verdad Lo de partidos Versus streamer Porque es algo que me hacía ilusión Realmente Y creo que puede tener Eh Pon la llamada en YouTube No, no Sí, sí Se pondrá Se pondrá Pero Es lo que os digo Es lo que os digo Que hubiera estado Hubiera estado Vamos a hacer otro día O al menos no estar muriéndome Es que ha coincidido todo Tío O sea Tanto que me estoy muriendo Como que Como la reunión de embajadores ¿No? Entonces Es eso Es eso Descansa mi rey Y recuerdo todo el palacetamol No, sí, 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 sí Ahora me tomo el palacetamol histórico Y saldrá a la calle un rato ¿Eh? Porque Es lo que os digo Como tal No es que me encuentre mareado Ni nada Pero Pero me doy un poco la cabeza Y estoy con la alergia Y me viene muy bien Tomar el aire ¿Eh? Porque además estoy encerrado Y soy en mi cuarto Que no tiene ventana Como os digo Y me ha venido De puta madre Tío Pero bueno Mejor antes con ser Lunes 100 llegué Eh Muchas gracias Negatoro Y gracias Ricardín Por los ánimos Y bueno Gracias por Por la peña que me ha dado ánimos Por el chat De esas cositas ¿No? Pero bueno Que mañana directo Me llena A ver si puedo por ejemplo Primero comentar las noticias Y luego Vemos en Doca Y hacemos Como hago consecutivo Ya veré que es lo que hacemos ¿Vale? Ya veré que es lo que hacemos Pero bueno Que pondré Sea lo que sea Pondré aviso en Discord Y ya estaría ¿Vale? Y ya estaría Así que eso ¿Vale? Así que eso Nos vemos Y Quedad por echar en un directo más Y que no tenga ningún tipo de sentido Y bueno YouTube Pues Pues adiós supongo ¿No YouTube? Que no tenga ningún tipo de sentido también YouTube Dejen like Suscribanse Y todas esas cosas Y nada Voy a cortar directamente Es que no voy a hacer ni adiós YouTube Ni nada En plan Adiós YouTube Y adiós Twitch Así que nada Me llena nos vemos Adiós 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 Adiós